Está prendiendo, van a disculperar un ratito nomás, un momentito por favor. Sabe que la tecnología no va a mi velocidad. Bien, entonces ya, ahora sí estamos todos correctos. Estoy poniendo para aquellos que me quieran ver en YouTube en este momento, en el chat, el link de YouTube. Bien, buenos días con todos. Algunos ya nos conocemos. A ver, levanten la mano. Aquellos que han venido al taller de investigación formativa preingresantes. A ver. No mientan, porque la señorita Sevillano nunca ha participado. Ya. A ver, siguen levantando la mano. A ver, lo que dicen que asistieron. A ver, voy a hacer dos preguntas, a ver. Ya. A ver, Danixa. ¿Usted asistió o no asistió? Joel. Yonel Edwards. Y a Mil Novoa. ¿Asististe o no al taller? Brian Suyo. Levanta la mano. ¿O no asististe? Bien. Vamos a comenzar. Jean-Pierre sí asistió, se lo vi ahí, estaba copiando de su compañero. Bien, jóvenes, ha sido un gusto el día de hoy comenzar, vamos a comenzar el curso. Ya bajen la mano, por favor. O sea, la mitad nomás asistieron. Bien. Entonces, vamos a, primero, a organizarnos, como debe ser, y vamos a presentar el curso. El curso se llama Introducción a la Ingeniería Industrial. Todos somos, ustedes y yo, estamos en la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas. La universidad tiene, ya ha cumplido más de 100 años, y tiene en su facultad, una de las facultades más antiguas es la Ingeniería Industrial. Bueno, la primera facultad fue Minas, después fue Petróleo, después fue Civiles, pero en la segunda ornada vino Industrial y Sistemas. Primero como Química Industrial y después se separó Química con Industrial, ¿no? Más o menos en la década del 70 se separaron. Bien. A ver, quiero que todos me digan, todos tienen que hablar, ¿ah? Yo señalo, a ver, Michael, después Miguel, Sandoval, así, a todos me tienen que decir, porque se supone que a estas alturas ya deben saber qué es Ingeniería Industrial, ¿no? Quiero su opinión, quiero su opinión, para comenzar. A ver, a ver, Michael, ¿qué es para ti Ingeniería Industrial? Por favor, todos tienen que hablar para, para saber que existen, si no, los elimino. Yo tengo la opción como antitrólogo, los elimino. A ver, Michael, ya se eliminó, ¿ya ves? Era un, un aliancista. A ver, Miguel Sandoval, buenos días. ¿Qué entiendes por Ingeniería Industrial? ¿Miguel? Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Dime, ¿qué entiendes por Ingeniería Industrial? Ingeniería Industrial, bueno, es... Acortar procesos, podría ser, para, este, optimizar, algo así. ¿Por qué elegiste esa Ingeniería Industrial? Porque elegí, porque se desarrolla en muchos campos y diversas aplicaciones, ¿no? Ya, gracias, Miguel. A ver, Vieri, Sergio, buenos días. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, Vieri. Bueno, bueno. ¿Qué entiendes tú por Ingeniería Industrial y por qué elegiste esa carrera? Bueno, Ingeniería Industrial casi es una rama de la ingeniería que busca, por decir, concentrarse más en el proceso, evaluarlo, y si es posible, optimizarlo. Yo elegí casi la carrera, porque cuando estaba en el colegio participaba en algunos proyectos, pero no me interesaba tanto el producto final. Sí, como un resultado, pero me gustaba más evaluar mi proceso para, de esta manera, aprender más y realizar otras cosas. Muchas gracias, Vieri. A ver, señorita Yanela Sevillano, buenos días. ¿Qué es para usted Ingeniería Industrial y por qué eligió la carrera de Ingeniería Industrial? Profesor, buenos días. Buenos días. Para mí, Ingeniería Industrial consiste en la atención, la gestión de todos los procesos industriales y productivos. Yo, en este caso, elegí Ingeniería Industrial porque me gustaría trabajar en planta y supervisar todos esos procesos industriales por los cuales pasan los productos para, para obtener un buen producto final, ¿no? Este, eso sería. Muy amable, señorita. Muchas gracias, Yanela. A ver, el hombre que es futbolero, Sedine Alexandro, ¿cuál es su nombre de jugadorazo eres? A ver, señor Paredes, ¿por qué eligió Ingeniería Industrial y qué es Ingeniería Industrial para usted? Yo elegí Ingeniería Industrial porque, este, me gusta estar en las plantas y ver sobre todo los procesos de que pueden llevarse varios, este, productos. Me gusta saber la idea en que con mi ayuda, ¿no? Puedo optimizar para que el producto salga mejor o porque salga en menos tiempo. Y estar metido, ¿no? En la planta y ver sobre todo cómo hacen las cosas a mí me resulta muy interesante y por eso elegí la carrera. ¿Y de qué se trata la Ingeniería Industrial? Bueno, ¿no? Lo que antes había mencionado, optimizar, sobre todo ver, ver los procesos, ver en qué manera yo, este, puedo, este, mejorar, ¿no? Todo eso y, con todo lo de la empresa, sobre todo eso, también, este, puede ser, este, en cosas como administración, he visto que también se relaciona un poco con el marketing, cosas así, y eso es lo que a mí me gusta. Muy amable, muchas gracias, Cenedín, 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 ¿no? Gracias. A ver, el señor Leonardo Zúñiga, buenos días. Buenos días. ¿Qué es para usted Ingeniería Industrial y por qué eligió la carrera de Ingeniería Industrial? A ver, Leonardo, tu opinión no importa. Buenos días. La carrera de Ingeniería Industrial es aquella rama de la ingeniería que se encarga de la optimización de procesos, mejoración de... Sobre todo, mejorarlos, pues eso. Yo elegí la carrera porque mi hermano hace tiempo, cuando aún está indecido sobre qué escoger, me dijo que esta carrera era muy versátil y que el campo laboral era muy amplio. Y luego fui a investigar y sí, me gustó la carrera, todo lo que hacen, que es muy versátil. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias, Leonardo. A ver, la señorita Jennifer Yanela Orihuela, buenos días. Dígame, ¿qué entiende usted por Ingeniería Industrial y por qué eligió la carrera de Ingeniería Industrial? Buenos días, profesor. Buenos días, abre un poquito más fuerte. A ver, ya, a ver. Acerca ese micro. Ya, ahorita sí, ¿me escucha? Sí, sí. Ya, para mí lo que es Ingeniería Industrial se basa más en lo que es proceso y organización mediante el desarrollo de los sistemas integrales y ya todo eso. ¿Y por qué escogí la carrera? Bueno, un familiar mío me dijo, me habló de esta carrera y fue como una motivación para poder escogerlo. Muy amable, señorita Jennifer. Gracias, buenos días. A ver, nuestro amigo Brian Alexis Suyo Bernal. Buenos días, ¿qué es para usted Ingeniería Industrial y por qué eligió la carrera de Ingeniería Industrial? Buenos días, profesor. Bueno, para mí Ingeniería Industrial es una carrera interdisciplinaria que se encarga de optimizar los procesos de producción, ya sean en la planta misma o en la oficina, en sus diversas áreas. Y la elegí justamente porque abarca varios ámbitos, las ciencias naturales, el mercado técnico, finanzas, porque abarca varias cosas. Muchas gracias, Brian. A ver, Claudio Toscano, buenos días. Buenos días, Crema. ¿Por qué elegiste la carrera de Ingeniería Industrial y qué es para ti Ingeniería Industrial? Bueno, Ingeniería Industrial es una carrera que abarca un campo muy amplio, lo cual hace que el campo laboral sea más abierto a que otras carreras. Y también puedes ver los procesos industriales con los que se tiene un producto final y tú mismo puedes ver el proceso y al ver eso puedes hacer una optimización o que el margen de error del proceso sea menor, en menor porcentaje. Por eso es... Mucho amable, Claudio. Gracias, buenos días. A ver, la señorita Sacha Núñez Romero. ¿Qué es para usted Ingeniería Industrial y por qué eligió la carrera de Ingeniería Industrial? Buenos días, profesor. Para mí la carrera de Ingeniería Industrial se encarga de diseñar, gestionar... Ay, no siento por qué. De diseñar, gestionar y optimizar la productividad y la calidad de la empresa. ¿Por qué elegí la carrera? Porque aparte de que tiene varias... O sea, tiene un amplio trabajo laboral, como dijo mi compañero. También me gustan algunas ramas que tiene por ahí como el marketing, administración. Aparte, siempre he querido formar mi propia empresa también, desde pequeña. Gracias. Muy amable, señorita. Buen día. A ver, nuestro amigo que se corre, Michael Samaniego. Buenos días. ¿Qué es para ti Ingeniería Industrial y por qué elegiste la carrera? Buenos días, profesor. Más fuerte. Buenos días, profesor. Buenos días. La Ingeniería Industrial, más que nada, es una rama de ingeniería que va a aportar a la sociedad de forma en optimizar los procesos de cualquier empresa, o ya sea de alguna fábrica, ¿no? Por ejemplo, puedes desempeñarte muy bien en el campo laboral dedicándote a esas cosas. ¿Por qué elegí la carrera? Básicamente porque también me gusta a mí hacer todo ese proceso, llevar a cabo esos trabajos, ¿no? Muy bien, muy amable. Buen día, Michael. A ver, el filósofo de la clase, Jean-Pierre Vázquez, ¿por qué elegiste la carrera de Ingeniería Industrial y qué es para ti Ingeniería Industrial? Jean-Pierre Vázquez, buenos días. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí, más fuerte, acércate el micro. Ok. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí. Ya, listo. Buenos días a todos. Bueno, yo escogí la carrera de Ingeniería Industrial porque mi hermano mayor, también es de la FIS, él estudió Ingeniería de Sistemas, ya acabó, y él me motivó a estudiar en la uni y a superarme un poco más, ¿no? Tratar de ser como él. Y para mí este ingeniería industrial es quien estudia y capacita proyectos, diseños y optimiza la producción para así tener ganancias y ofrecer un buen servicio en las empresas. Más que todo. Gracias, Jean-Pierre. Muy amable. Tenga buen día. Gracias. El último, a ver, porque no puedo demorar mucho. A ver, Liz Tello Fonseca. Buenos días, señorita. ¿Qué es para usted Ingeniería Industrial y por qué eligió la carrera de Ingeniería Industrial? Buenos días, profesor. Para mí la ingeniería... Acérquese al micro. ¿Me escucha? Un poquito más fuerte, levante la voz. Ya, ahí. Ahí está bien, ahí nomás. Ya, para mí la ingeniería industrial es una de las profesiones más amplias y completas. Se encarga de procesos de producción, organiza, mejora, planifica, planificación. Y lo elegí porque, aparte de que tiene un amplio campo laboral, también es a lo que más se semeja a mí porque hice una orientación vocacional y ahí era lo que más me atraía o se semejaba a lo que quería. Muy amable, señorita. Gracias. Bien, jóvenes. Para mí es grato saber que ustedes están muy bien compenetrados de lo que es la carrera. Realmente es importante tener a jóvenes que saben lo que están siguiendo. Quizá en el curso vamos a precisar más detalles sobre muchos de los aspectos que ha mencionado. Yo soy ingeniero industrial, muy orgulloso de mi carrera. Terminé en la promoción 77.2. Soy, además de ingeniero industrial, tengo una especialización en finanzas en la Universidad de... ¿Cómo se llama esta? Universidad de Colombia. Los Andes. Y después seguí una maestría en ESAN. Y seguí una licenciatura en educación. después acabo de terminar el año pasado mi doctorado en educación y aparte hace unos 10 años o 8 años hice lo que ya siempre me gustó que es ser agente de aduana soy agente de aduana por la SUNAT y me gusta la ingeniería industrial porque todos estos aspectos que les he mencionado tienen que ver con la ingeniería industrial hay ingenieros industriales en el Poder Judicial en el BCR en el Ministerio de Finanzas en diferentes ministerios en entidades privadas el anterior presidente a Castillo ha sido ingeniero industrial y muchos ingenieros industriales han hecho desarrollo el dueño de digamos de varias empresas grandes son ingenieros industriales un ejemplo sencillo podría ser la cadena de universidades de forma científica del sur con esta universidad de una cadena que es CISEN y del ingeniero industriano así como Perú se ha desarrollado la ingeniería industrial siempre ha estado presente en el desarrollo como muchos ya lo han dicho es una carrera muy versátil y hoy en día se adecuó mucho a la necesidad del país uno cualquiera de ustedes y yo no sabemos que va a pasar ya casi cinco años pero si sabemos si somos buenos en nuestra carrera en la ingeniería industrial vamos a estar siempre en mejores condiciones que otras carreras ¿y por qué? porque vemos al negocio en su contexto tanto macro como micro eso es un aspecto muy importante voy a explicar cómo es el curso cuáles son sus características y yo ya les he enviado primero la invitación al Google Classroom donde tienen todo el material también les he dado la invitación al blog del curso que va a ser el medio con el cual ustedes van a poder hacer o presentar sus trabajos la metodología que vamos a usar en el curso es de aula invertida ¿qué quiere decir? por ejemplo un ejemplo yo ingresé y ustedes han estado hablando y yo he estado escuchando o sea los alumnos hacen de profesores y los profesores hacen de alumnos y al revés que es lo que estoy haciendo en este momento yo vuelvo a mi actividad de profesor y ustedes escuchen esa interacción de aula invertida es una metodología participativa en la actividad del curso va a haber esa metodología que se llama sincrónica ¿qué quiere ser sincrónica? que en este momento ustedes y yo estamos en forma virtual comunicados también va a haber actividades asincrónicas ¿qué quiere decir? que fuera de clase les voy a dejar actividades para que desarrollen y lo pongan en el blog o en otro contenedor que puede ser que más adelante veamos con el delegado o la delegada que se elige en el salón en ese sentido el material del curso es muy bonito es introducirlos en todos los aspectos que tienen que ver con la ingeniería industrial pero con una característica como son muchos los temas no puedo profundizar ¿no? ¿por qué? porque si no no abarcaría en 14 semanas o 15 con los parciales no abarcaría todos los temas por eso está hecho en coordinación con los otros profesores la estructura tiene que ver de hablar todos los temas principales de ingeniería industrial ¿cuáles son? ¿cómo lo vamos a abordar? en este momento les voy a presentar pero antes quisiera indicarles que aquellos que no han ido al taller de investigación formativa para los ingresantes que fue tres veces por semana lunes, miércoles y viernes todo el material está en el canal de YouTube que lo voy a poner en el chat ¿qué más? antes de comenzar ¿cómo nos vamos a organizar? son cuatro horas yo no las pedí me las inicialmente el ciclo pasado eran dos horas del día martes y jueves eran dos horas pero debido a la coordinadora de las asignación de cursos me dijo que hay para los ingresantes no hay que darle muchas horas seguidas y en ese sentido está nomás dijeron de ocho a doce para que ellos puedan descansar después no sé si lo habrá cumplido que tengan menos horas después pero el hecho concreto es que ahora es todos los martes de ocho a doce bien antes de comenzar quisiera saber si tienen alguna pregunta que tienen dudas sobre lo poco que he comenzado el día de hoy ¿alguna pregunta? ¿profe? ¿podrían enviarte? sí, sí ¿podrían enviarte? de nuevo no te escuché perdón el link del blog ah ya ahorita voy a todos sí todos los datos les voy a dar del curso ¿está bien? bien el link del blog en su momento te voy a dar ahorita déjame presentar todo el material ¿está bien? vamos a esta sesión que es toda la semana que es de ocho a doce vamos a en la última sesión bueno está todo el material inclusive la lista de los participantes también le he puesto todo eso les voy a explicar porque hay que elegir a un delegado o delegada ¿está bien? yo normalmente en mi salón hay tres delegados un delegado es el delegado oficial o delegada un segundo yo le llamo delegado cerrucho si no viene el delegado oficial el cerrucho entra en funciones y si falta demasiado lo eliminamos al delegado o delegada y el cerrucho hace de todo dos faltas seguidas reemplazamos al delegado o delegada tercer delegado es delegado fantasma en caso no venga el primer delegado o el segundo delegado aparece el delegado fantasma ¿está bien? entonces todo esto es no es la primera vez que lo hacemos por disposiciones de la facultad todo salón debe tener su delegado ¿está bien? en ese sentido les les presento ahora el curso bien entonces comencemos el curso tiene la siguiente característica primero ustedes están viendo en pantalla por favor quiero que me confirmen si profesor gracias el curso tiene las siguientes características es un curso que tiene una material en google classroom google classroom este material de google classroom el enlace si alguno no puede entrar verifique por favor yo lo voy a poner en el chat copiar y voy a ponerlo en el chat a ver se puede ver el enlace en el chat ingeniero ingeniero perfecto ahí ya tienen el enlace para aquellos que necesitan bien entonces que vamos a ver en la primera sesión que es la presentación del curso todo esto es la presentación del curso primero tenemos el sílabus que lo vamos a ver tenemos un contenedor para reuniones que lo puedan hacer ustedes en su grupo porque una de las competencias que se busca en la facultad es trabajo en equipo y desde el arranque tienen que ustedes trabajar en equipo por eso le estoy dando la lista de los participantes aquí está la lista de los participantes esa lista de los participantes acá está con cada uno de los nombres no sé por qué ha pasado acá está funcionando raro esto que raro ¿alguno de ustedes puede ver la lista o no puede ver por favor compruébenme si alguno puede bajar la lista de participantes que está en Excel a ver Gianfranco Ramírez tienes opción para bajar el Excel Gianfranco no no la tengo yo machuco y me sale lo mismo que usted ingeniero voy a tratar de solucionarlo algo ha pasado de repente lo he configurado mal qué raro voy a solucionarlo ¿ya? por ejemplo es bueno que el delegado o la delegada tiene que revisar los materiales y decirme qué cosa no está funcionando porque yo lo levanto lo activo ¿sí? disculpe yo creo que sí lo veo sí he abierto ¿has hecho algo adicional? entré a donde dice su nombre el símbolo ajá no ahí me salía descargar a ver ¿dónde pongo descargar? no no salió pero yo lo he abierto ¿acá? no no a mí me salía en el cuadro me salía descargar o si no vuelva para atrás y ponga el icono azul de arriba más arriba ahí ¿acá? sí ah no a mí me salía a la derecha me salía como trabajo un trabajo y me salió el Excel de repente es porque yo estoy entrando en tablón voy a poner en trabajo de clase a ver presentación de repente es acá ¿no? a ver ¿dónde estás? sí igualito bueno vamos a solucionarlo ¿está bien jóvenes? vamos a solucionarlo el problema no es simplemente técnico bien aquellos que quieran ver todo lo que hicimos el ciclo pasado ¿no? aquí está el canal de YouTube que va a aparecer la clase del día de hoy también ¿no? ¿está bien? todo está acá los cursos todo el material ¿sí? entonces ¿qué más? tenemos una plataforma que se reúne en un solo enlace todo el material este es ¿no? por ejemplo un joven me dijo profesor ¿dónde está el sílabus? o perdón ¿dónde está el blog? aquí está el blog dice blog de ingeniería industrial ¿está bien? y si tú quieres ver separado del material aprietas acá y lo ves separado ¿está bien? el blog es completo tiene muy buena aceptación estos días que estábamos de vacaciones he puesto varios enlaces aquí están los trabajos pasados de sus compañeros ¿no? por ejemplo en mayo hay 23 trabajos y está el trabajo el diagrama Visagui ¿no? trabajos hechos por los mismos alumnos ¿está bien? y así deben presentar cada uno de ustedes en este trabajo por eso y acá hay varias web ¿no? hay web de ingeniería industrial organización y métodos aplicación digo que en el canal de youtube la revista pro que les recomiendo revisar y la web de la oficina de acreditación de la cual yo soy jefe de la oficina ese es uno de los tantos enlaces ingeniero aquí sí por favor hay una forma para que puedas ver el excel ¿cómo es? entre ahí sí entre ahí vaya a los tres puntitos de la parte superior derecha ahí sí ahí sí abrir en una ventana nueva ahora descarguelo ahí ahí en la hay una sí ahí ahora abralo ponga sí a mí también me salió eso y ahí está ahí está ¿cuál es tu nombre? Álvaro Mendoza 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 Chasquival ah el primero sí está bien está bien eres candidato delegado está bien candidato porque todavía no hemos elegido delegado está bien gracias ingeniero también me va a ofrecer también al puesto ya perfecto eres candidato todavía no hay elegido bien seguimos gracias entonces seguimos se da cuenta que el trabajo en equipo es importante bien otro tema interesante es el sílabo del curso primero el horario vamos a seguir su consejo de nuestro amigo seguir el consejo ya está ya aprendí entonces aquí está el enlace aquellos que no sepan ahí está el enlace el horario de clase son los martes de 8 a 12 está bien el curso es GE la sección es U ¿por qué es U? porque si no yo no hubiera aceptado la U es el mejor equipo del Perú así que si ustedes quieren aprobar el curso tienen que decir soy crema a ver pregunto Danixa Nayeli Pretel dígame ¿está en clase? sí profesor acérquese al micro sí profesor sí estoy en clase no le escucho ahora me escucho acérquese a su micro no le escucho está debajo de la mesa creo no sé por qué no se escucha ah ya ahora sí es crema o es aliancista crema profesor crema ah ya ya con eso aprobó el curso perfecto gracias entonces vamos a ver de qué trata el curso cuál es su característica por qué este curso es muy bueno y realmente es una a mí me gusta bastante este curso yo estoy por terminar ya los 70 años me quedan 5 años todavía para estar en la facultad porque a los 75 nos nos retiran y hace dos ciclos que estoy dictando este curso y es un curso que lo deben dar profesores que tienen mucha experiencia y en ese sentido hasta el ciclo pasado enseñaban tres profesores Daniel Morillo que es coordinador del curso el que le habla José Villanueva y el otro profesor John Valle entonces qué es lo que buscamos en el curso el propósito es brindar al estudiante conocimiento general de las técnicas de ingeniería industrial y su aplicación en diferentes tipos de empresas las principales unidades temáticas de este curso son introducción a la ingeniería historia de la ingeniería industrial y sus impulsores relación de la ingeniería industrial con otras disciplinas esto es muy importante hoy en día no podemos decir que esto es solamente de ingeniería industrial y de esto es de otra carrera y esto y nadie se puede mezclar no hoy día todo tiene que estar transversal es el conocimiento qué más diseño de planta y sistemas de producción es muy bonito aspectos generales de métodos de trabajo señores la vida les va a enseñar que si tú no te organizas estoy hablando de métodos de trabajo si tú no te organizas tu día te lo digo así cara a cara no vas a ser buen ingeniero sinónimo de ingeniero es una persona organizada y que es organizada tener un método de trabajo planear organizar dirigir y controlar esas son las principales actividades de un administrador de la administración entonces método si ustedes vieran mi estación de trabajo que es mi mesa tengo una lámpara circular tengo dos cámaras tengo dos pantallas tengo dos teclados tengo mi celular y un potis simplemente para apuntar cositas ¿no? y nada más y lapicero y una hoja sobre la cual hago mis apuntes nada más eso es organizar si tú no te organizas no vas a ser buen ingeniero ¿qué más? ergonomía ¿qué es ergonomía? ergonomía quiere hacer que las cosas se hacen para usarse a ver señorita Sacha Núñez ¿me escucha? dígame ingeniero sí ya hable un poquito fuerte porque no se le escucha a ver dígame ¿por qué el el digamos el peine o el cepillo que usan las damas para peinarse tiene un mango normalmente largo que el normal que usan los hombros bueno creo que es porque nuestro cabello es más largo y nos facilita ¿no? la manera de peinar hay diferentes peines también hay variedades hay variedades pero el palanqueo el palanqueo que uno hace con un pelo largo tiene que tener un mango un poco más largo porque si no no podría hacer de esta forma desenredarlo o peinarlo así es entonces estamos hablando que los productos se adecúan al diseño de la persona ¿no? el brazo el tamaño los colores tienen que ver con el color ¿no? la ropa la talla L para damas es diferente que la talla L para caballeros la talla L de caballeros es diferente que la talla L de los americanos o de los chinos porque la talla se adecua al uso de la persona y la estructura antropométrica de la persona no es lo mismo en el Perú que en Estados Unidos China o otro país entonces hay que producir de acuerdo a los requerimientos del ser humano que lo va a necesitar entonces ahí tiene que ver con la ergonomía la logística que ha desarrollado bastante casi no sentimos todo lo que tenemos que nos rodea a lo menos en el Perú estamos acostumbrados y eso ojalá que este gobierno lo cambie de consumir todo importado el celular es importado el lapicero es importado el teclado que tengo acá es importado el mouse es importado hasta hace poco yo consumía papel higiénico nacional entre comillas porque el insumo que es digamos lo que es principalmente lo que se hace el papel es traído de Chile ¿no? la pulpa de madera ¿no? entonces y ahora consumo porque he encontrado un sitio cerca y es mucho mejor y el precio es tan competitivo el producto chino nuevo papel higiénico y es importado como consecuencia la tendencia es que debemos producir acá antes teníamos en la época de los militares mucho de la producción era nacional la tercera parte de los vehículos por ejemplo Moraveco 33% o 35% del vehículo era fabricación nacional esto tiene que ver con lo que vamos a hacer un diagnóstico del contexto del país la logística todo lo que recibimos hoy día detrás de eso no está el producto está quien lo trae la distribución no el que produce es el que distribuye ni el que vende y lo estamos viendo con este año y medio de la pandemia lo que ha crecido la distribución yo con un celular llamo un taxi con un celular llamo un delivery con un celular con un requerimiento una compra de cualquier país antes era eso podía ser pero era más difícil ahora más fácil y detrás de esas compras hay toda una red de distribución entonces la logística ha crecido bastante en servicios yo que soy agente de aduana es un tema muy muy interesante el marketing sabemos hoy día jóvenes que el producir como han dicho algunos de ustedes es bonito interesante pero si no lo contextualizas a quien lo va a consumir de repente tu producto queda en buena para el escaparate nada más no se consume no se no se vende o se puede ser un buen producto pero está mal ubicado o está mal presentado o puede estar muy buena la presentación y lo vendes pero al probar se da un chasco el cliente y ya no te vuelve a comprar o sea venderás la primera la segunda vez después ya no vende o sea esas estrategias esas características que el cliente es lo importante hoy en día se ve en marketing otro elemento importante son los costos la micro la pyme y la pequeña empresa en general hay veces fracasan porque no miden bien sus costos por ejemplo si tú tienes tu casa te mudas al segundo piso en el primer piso haces tu panadería y produces y produces pan y vives en el segundo piso perfecto comienzas a producir y no consideras dentro de tus costos el alquiler del local no consideras en tus costos la remuneración de un familiar que está trabajando contigo porque vive en tu casa estás haciendo mal porque realmente el precio del pan que te sale el costo del pan no es el real porque no estás considerando costos relevantes entonces el saber los costos es muy importante presupuesto el presupuesto es algo importante ustedes acaban de pasar bueno no han elegido el horario todavía porque están en su primer ciclo ya le han puesto el horario pero para todos los que no están en el primer ciclo han elegido su horario ¿por qué? porque han planificado yo voy a poder en la mañana yo voy a poder llevar estos cursos yo voy a organizar eso es presupuestar porque todavía no ha comenzado el ciclo y ya tienes que prever cosas eso es presupuesto prever antes cómo te organizas ustedes han visto les he enviado el material ya está organizado mi material no recién lo estoy haciendo cada clase lo hago eso es con antelación establecer si hay un error como acaba de suceder con ¿no? lo solucionamos ya pero no significa que voy a comenzar de cero nunca lo que se planifica a veces se cumple cien por ciento pero ahí está el ajuste la adecuación pero es más fácil adecuar algo que todo adecuarlo cada día entonces el presupuesto es muy importante el otro tema calidad ¿qué es la calidad? a ver José Miguel Mesa de la Cruz señor José Miguel buenos días profesor buenos días acérquese al micro y diga ¿qué es para usted calidad? calidad 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 que es cuando un un objeto o una cosa que no necesariamente un objeto creo que también puede ser como un trabajo que tú puedas hacer tiene que tener un estándar superar un estándar de calidad no sé cómo explicarlo de verdad pero calidad debe ser me imagino yo dentro de un estándar tú debes de situar a la operación o a lo que tú des como trabajo un 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 lugar no sé no sé cómo explicarlo de verdad ya está bien entiendo la idea gracias José Miguel muy amable muchas gracias ¿qué es la calidad? la calidad es algo que tú entregas y es valorado por el cliente hay muchas formas las mujeres por ejemplo tienen mejor conocimiento de calidad que los hombres ¿por qué? porque se fijan en los detalles se fijan en la consistencia entre lo que reciben y lo que ellos lo que ellas piensan recibir por eso normalmente por ejemplo en zapatos las mujeres saben comprar zapatos los hombres uno que otro modelo pero no elegimos variedad de zapatos las mujeres normalmente tienen más variedades aquellos que tengan hermanos mujeres y hombres van a ver que las mujeres tienen más variedad de zapatos ¿por qué? quiere un zapato del color que combine con tal ropa que estación etcétera etcétera y el promedio de precios de un par de zapatos el promedio del precio del par de zapatos de la mujer es más barato que el del hombre ¿por qué? porque se producen más zapatos de mujeres que de hombres y al producirse más el costo por unidad baja entonces vemos que la calidad es lo que dijimos en marketing lo que quiere el cliente si tú le das lo que quiere el cliente en el momento que necesita y aceptado y valorado por el cliente eso es calidad ahora como dice José Miguel hay estándares producto de las buenas prácticas de empresas que logran eso y lo estandarizamos entonces si ustedes ven la película de McDonald's como se hizo el desarrollo de McDonald's una película interesante ven que el dueño fue aprendiendo y estandarizó esas buenas enseñanzas de lo que era su producto para el cliente y eso lo transformó en una franquicia ¿por qué? porque eran estándares validados eso es calidad y proyectos industriales nada se puede hacer si uno no hace un documento y ahí es donde van a tener ustedes los que no han asistido dificultades los que no asistieron al taller no han visto que es investigar no hemos visto todo un tema completo pero lo voy a poner en el enlace de la ebinder el material que se creó pero si es importante entender investigar es la labor de un ingeniero aquel que es curioso ya tiene la semilla de investigado aquel que pregunta ya tiene la semilla de que es investigado aquel que identifica algo y lo puede expresar eso que quiere con claridad y cuáles son las causas o cuáles son los efectos y esos problemas no se solucionan ese sabe investigar eso es lo que hemos visto en el taller es importante entender que investigar no necesariamente es algo que tienes que aprenderlo porque si no no es necesario aprenderlo de memoria investigar es algo que yo como ingeniero se me ocurre por ejemplo en este momento está fallando el celular entonces ¿qué hago? y no hay por ejemplo un técnico cerca que se trato de ver que tiene desarmadores busco en internet cómo se desarma un modelo como este veo los manuales ¿no? trato de analizar eso es investigar solucionar buscar una solución si ya insistí que el problema es tan grave entonces ya no lo no lo puedo resolver pero si es un digamos un mal ajuste lo tendré que hacer eso es investigar hay que hacerlo con secuencia por ejemplo algo que voy a preguntar a ver Yamil Novoa Yamil Novoa buenos días buenos días ¿tienes tu tu caja de herramientas? de herramientas así como martirio si habla fuerte no te escucho así como herramientas así de martirio si si tengo si caja de herramientas claro ¿tienes? si ya no me he ido de clase aquí está mi caja de herramientas ¿se ve? Miguel Sandoval ¿se ve o no Yamil? no profesor no se ve ahí si se ve ahí si se ve ya ahí está mi caja de herramientas y esta es mi caja personal no es caja la familia en mi casa hay una caja de herramientas más grande para la casa pero esto me la llevo a mi oficina ahora que voy a ingresar de nuevo la forma presencial la oficina va a atender martes y jueves pero como yo no puedo ir los martes porque tengo clases desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche el otro día pero el jueves de la mañana esa caja que acabo de mostrar es la que está en mi oficina ¿y desde cuándo tengo caja de herramientas? desde que tenía siete años por eso soy ingeniero porque fue el regalo que me hizo mi padre me regaló una cajita de madera en ese entonces chica que tenía un martillo chiquito un desarmador chiquito un cerrucho chiquito y en mi casa en la azotea puse mi carpintería yo le llamo carpintería de una mesa y ahí hacía cosas sencillas si tú tienes esas características eres ordenado que te gusta tener tus cosas limpias si planificas estás teniendo la semilla de ingeniero si eres desordenado pero haces cosas cuestionas lo único que será solucionarás el desorden en el tiempo y serás buen ingeniero no todos tenemos todas las características para ser buen ingeniero pero si tenemos como lo han dicho todos al inicio tenemos claridad en lo que queremos hacer y a eso es muy importante lógicamente nadie nació aprendiendo nadie nació sabiendo todo pero hay cosas que tienes que darte cuenta que tienes que hacer primero saber qué te falta por ejemplo a muchos les falta saber el inglés estudia inglés hasta el séptimo ciclo tienes que ya saber inglés si no lo sabes preocupa yo el año pasado he terminado mi portugués mi hija en seis meses se aprendió el francés y ya sabía japonés e inglés mi otra hija ya sabe francés e inglés el último que es ingeniero que es ingeniero industrial ya sabe inglés y ha ido a averiguar varias universidades americanas para hacer su programa el inglés es clave jóvenes se lo digo yo que soy agente de aduana nada podría hacerse en inglés el inglés es importante qué otra cosa más debe saber como ingeniero industrial ser planificar ¿por qué? porque los procesos que vamos a ver la optimización la eficiencia la eficacia la competitividad el análisis de los recursos todo eso requiere una idea de cómo funciona la mejor idea que tenemos los ingenieros para comprender es diagramarlo y para diagramar tiene que saber qué son los procesos como han visto en el reloj que les he mostrado hay ejemplos de procesos que entonces es muy importante entender que los proyectos industriales es hacer en papel lo que quisiéramos hacer en la realidad les pongo un ejemplo yo tengo tengo una casa que la construí hace muchos años yo la construí no es que yo soy el ingeniero civil no yo dije contrato un ingeniero civil me reuní con él y le dije mira yo quiero una casa así de tal área tengo comprado el terreno tengo estas necesidades todavía todavía era soltero no me había casado entonces yo quiero para tres habitaciones yo dos habitaciones más una que sea para mi escritorio opcional y otra para un hijo que pudiera en el futuro me estaba proyectando pero hazme dos pisos porque de repente en el segundo piso me mudo y como es una zona una avenida principal puedo hacerlo comercial en el primer piso no había sucedido nada no había nada en el terreno el terreno estaba vacío pero le estaba dando lineamientos para el ingeniero que me hiciera los planos me hizo los planos ¿qué planos? primero de cómo va a ser la distribución después la cimentación todo lo que es zanjas después todo lo que es estructuras columna después todo lo que es sistema eléctrico agua todos cada uno son planos ¿no? después el plano arquitecto todo eso es el proyecto no había nada en el terreno ese es un proyecto de construcción si hablamos de un proyecto industrial es algo parecido no hay nada sobre el terreno pero hay que planificar qué procesos se van a llevar a cabo por dónde va a entrar la materia prima por dónde va a salir el producto terminado dónde se va a almacenar todo eso hay que preverlo diseñarlo cuánto va a costar producir con esa maquinaria que voy a tener de eso tratan los proyectos industrial entonces la carrera es muy bonita pero lógicamente requiere condiciones para ser un buen ingeniero de repente como es natural nadie aprendió teniendo todas las condiciones eso sí pero ustedes tienen algo que yo no tengo que es la juventud son jóvenes talentosos que tienen la oportunidad que les da el Estado de tener una institución que los capacita no les da todo pero lo que les da son ustedes privilegiados porque en un país que hay más de 35 millones de habitantes hay un grupo de muchachos talentosos como ustedes producto de una selección muy exigente el Estado invierte en ustedes ustedes verán que no han pagado nada pero a mí el Estado me paga cada uno de ustedes cada uno de ustedes les cuesta mensualmente a la UNI con el presupuesto que les da el Estado a la UNI entre 1200 a 1500 dólares depende de si cada uno de ustedes más que lo que paga en una universidad privada o sea no es gratis lo que estoy recibiendo y es la responsabilidad suya y agradecer a sus padres o familiares o seres que los ayudan agradecerles la oportunidad de sacar provecho a eso que tienen que yo no tengo que es la juventud y algo que si les puedo decir porque me ha pasado he pasado he sido joven también como ustedes dura poco la juventud dura poco cuando menos lo pienses ya se acabó tu juventud ya eres una persona que tienes que valerte por ti mismo y la vida te va a decir o caminas o te quedas entonces ustedes están en la mejor edad en la mejor oportunidad de sacarle provecho ahora porque más adelante van a invertir van a sacar provecho al tiempo que ha invertido ahora en su formación es muy importante como hay varios que han dicho el ejemplo de sus hermanos familiares yo por ejemplo he tenido el ejemplo de mi padre que es ingeniero civil de la U no me dijo ser ingeniero yo tenía todo para ser ingeniero civil todo tenía un depósito de madera tenía sus datos de todos pero no me gustaba pero no me gustaba ingeniero civil ¿por qué? porque por la influencia de mi madre que era comerciante hacía sus empresas más me orienta por el lado del ejemplo que me da y ahora soy contento porque de eso vivo todo lo que es relacionado a lo que hago la educación tengo que ver en los industriales sistemas la agencia de aduana tiene que ver con importación con importación las finanzas que seguir tienen que ver la administración de negocios que siguen tienen que ver con importación entonces eso es importante darse cuenta que tienes hay otra competencia en la facultad aparte de trabajo en equipo es aprender a aprender cuando menos te des cuenta tienes que tener esa competencia si no vas a ser aliancista es aprender a aprender es que no esperes que te digan busca orgánízate para conocer un tema que no sabe que no por alguna razón no sabes y por eso el tema de investigación formativa que les hablaba aprender a aprender es enterarte que necesitas y donde ubicarlo como buscar información hoy en día hay tanta información pero cuál sabes que esa es verdadera y cuál es simplemente con el ánimo de informar más no de aprender entonces la investigación es importante qué más ya hablemos de las competencias ¿no? una parte de este ciclo vamos a hablar de cuáles son las competencias profesionales de un creñero ya estoy mencionando alguna de ellas ¿no? ser proactivo por ejemplo aquellos que ingresan al salón y me dicen profesor disculpe que he llegado tarde porque me atropelló un dinosaurio y me diré sí pero no me interesa aquellos que justifican todo lo que les pasa eso no son hay que ser proactivo que lleguen a la hora hacer las cosas a tiempo organizar eso significa que no te planificaste si te acostumbras solamente a justificar tus situaciones que no cumples es que no eres buen creñero nadie dice que no eres perfecto perfecto digamos tienes que corregir no para darme gusto en este caso a mí como profesor o al otro profesor que le hace lo mismo no realmente a mí no me va ni me viene es a ti mismo hay técnicas para mejorar poco a poco nada es fácil yo me levanto todos los días a las 5 5 y media espero que salga la luz y me voy a hacer mis ejercicios 7 7 y cuarto ya estoy de regreso y va o me baño y antes de las 7 y media estoy con mi desayuno eso lo hago todos los días lunes martes miércoles jueves viernes domingo lunes martes no me interesa y mi cuerpo se acostumbra me levanto todo lo día eso eso es productor y no te lo receto a ti si no te interesa pero si tú lo consideras que es una suma a tu persona hazlo para lo cual tienes que dormir más temprano todo tiene que organizarse no es cuestión a un día al otro día engaño nadie me ve sigo durmiendo entonces conoce y comprende los hábitos del desarrollo profesional del ingeniero industrial lo que te estoy diciendo son hábitos positivos conducta proactiva aprender aprender actitud positiva ser ordenado organizado tú no puedes ser desordenado en el futuro porque si eres desordenado ahora en el futuro te recomiendo que no lo seas ¿por qué? porque no puedes aprender calidad no puedes aprender procesos no puedes mejorar procesos no puedes gestionar recursos si nadie cuenta contigo cuándo vas a llegar y si vas a justificar todo lo negativo eso no es como que un médico que no sepa nada de cirugía por más médico que sea no sabe práctica de cirugía quiera operar no puede entonces esos aspectos que debes entender ¿qué es la curso de gestión empresarial? miren gestión significa manejo yo gestiono por ejemplo mis recursos de dinero ¿cómo lo gestiono? yo más o menos sé cuánto gano o cuánto es mi ingreso mensual entonces gestionar significa que yo no debo gastar más de lo que me ingresa primera regla que no está escrita en ningún sitio pero que el criterio me dice es gestión yo no puedo gastar más que lo que me ingresa otro punto importante busco ahorrar porque siempre va a ser y eso le va a pasar como profesionales siempre va a haber altas y bajas ¿para qué te sirven las altas y bajas? cuando tienes ingresos ahorra o sea esa diferencia entre gastos e ingresos es el ahorro guárdalo para que cuando tengas las bajas sacas de tus ahorros ese es otro principio que nadie te tiene que decir que lo tienes que hacer hay una comunidad muy famosa que son los judíos no hay judío pobre voy a saber que hay judíos pues que son ricos regulares malos pero todos tienen algo son ahorros ¿por qué? porque de niño en su concepción religiosa está la importancia del ahorro un ingeniero que es gastador no es buen gestor aprende toma conciencia de su formación integral para ser un ingeniero industrial competitivo miren jóvenes así como ustedes están sentados acá hay cientos de ingenieros industriales que están sentados como ustedes en el primer ciclo en otras instituciones regulares buenas y si hablamos no solamente del Perú si hablamos de toda Latinoamérica hay n que están comenzando su carrera así como entonces el mundo valora al competitivo yo les pregunto lo van a ver porque ustedes van a entrar varios profesores que profesores usa google class que profesores usan la plataforma que profesores saben varios idiomas que profesores administran varias de la universidad que tiene canal de youtube hoy día se mide así pregúntate y esos son los niveles y ahora pregúntate tú quién es de ustedes yo les digo tiene canal de youtube hay una señorita que está en el cuarto ciclo que tiene un canal de youtube y tiene un video que tiene 24 mil visitas dice su experiencia de cómo ingresó a la FIS yo conozco otro joven que es un bailarín con el estudiante ya terminó hace dos ciclos y le gusta bailar qué manera de bailar y participaba la semana la semana FIS hay una parte que es el baile el concurso de bailarín siempre estaba entre los ganadores porque porque practicaba les gusta si cada uno a mí me gusta por ejemplo salir temprano a dar vuelta porque porque eso es bueno a mi edad que tengo que hacer a alguno le puede gustar bailar a otro le puede gustar caminar a otro le puede gustar cantar es bueno para el ingeniero ser variado la variación está en desarrollo entonces la formación integral de un ingeniero es ser consciente que tiene que saber leer gustarte idiomas viajar preguntar conocer nuevas cosas ¿por qué? porque es la característica de un saber preguntar y si no sabes buscar la solución a eso que no sabes por eso es la competencia de aprender aprender no todo te lo tienen que decir eso en la FIS es así si tú en tu casa tú eres el engreído o por alguna razón todo tienes en la FIS te va a ir mal que tú empiezas a pensar que así te tiene que estar todo porque yo he ingresado todo me tiene que dar es así porque uno de los objetivos que la facultad es que aprendas a tomar iniciativa y el primer tema para aprender a tomar iniciativa es que preguntes pero en el taller dije tienes que preguntar antes de comenzar esta clase ¿qué dije? alguna pregunta si tú no aprendes a preguntar porque se aprende ¿cómo se aprende? preguntando la primera vez de repente preguntarte es una cosa que no tenía sentido la segunda vez pero va a haber una vez que ya tanto preguntas que te acostumbras a hacer la pregunta certera o aclarar tus dudas de forma certera porque no todo se aprende de a la primera es un proceso natural entonces eso es importante entiende y efectúa el trabajo en equipo no se conocen pero tienen la lista de asistencia ya con algunos ya habrán visto en el taller alguna orientación tengo trabajo en equipo en tres días de la semana se ha hecho el trabajo en equipo en el taller si no aprendes a trabajar en equipo en una organización ¿qué es una organización? un conjunto de personas haciendo cosas para la empresa ese conjunto es un equipo no yo no me meto con nadie voy a estar en mi burbuja no es así yo les estoy hablando así a lo serio porque yo quiero que sean buenos ingenieros y el ingeniero no es el que se propone sino es el que hace y hace con errores busca mejorar y no es fácil en la vida ser bueno se lo digo el mediocre vive porque vive y no sabe para qué vive pero ser bueno es tener claro qué cosa quiere hacer y hacer esfuerzo para lograrlo ese es el ser hay varias películas que yo les recomiendo ver en busca de la felicidad muy bueno está en youtube miren ahí mi canal de youtube yo tengo mi canal con youtube.com slash jol villanueva ahí van a encontrar eso entiende y efectúa el trabajo en equipo qué líneas de aprendizaje vamos a ver vamos a ver la ingeniería qué es la ingeniería estamos en la cuarta revolución industrial qué quiere decir que ha habido una tercera que ha habido una segunda y ha habido una la primera vamos a ver qué es el perfil del ingeniero vamos a ver los principales logros del ingeniero en el siglo XX la introducción en la ingeniería industrial perfil del ingeniero industrial el campo laboral el futuro del ingeniero industrial habrá futuro siempre porque siempre el ser humano quiere hacer nuevas cosas no se contenta con lo mismo las mujeres y cada una de nosotros estamos acostumbrados no usar el mismo pantalón no usar la misma camisa o blusa no usar hasta la misma comida pero hay una variedad de comida nadie come todos los días el desayuno almuerzo y cena lo mismo no se consumaba la variedad y eso abre un mar de posibilidades todo y ahí comienza la necesidad de producir la sostenida sistemática en las empresas es el punto de labor cómo se organiza la constitución el marco legal la importancia de la pequeña empresa en este gobierno le están dando importancia respecto la localización y distribución de plantas dónde ubico una planta por ejemplo si yo fabrico quiero fabricar por ejemplo té está bien quiero hay una demanda en Lima de té me pongo a sembrar en una chacra Lima té espero que crezca y siembro y cosecho y los vaso hago mi plan de Lima porque el té es una planta de selva baja no puede producirse en cualquier lugar el clima de Lima no es el bar ya la necesidad me obliga a entender que la producción tiene que estar en un lugar diferente a la demanda entonces una cosa es producir la hoja de té y otra es envasar la hoja de té y otra es pulverizar la hoja de té para que se haga en bolsita tengo que balancear de repente ya no me conviene ser productor sino me conviene ser envasado o de repente como ocurre en muchas empresas yo tengo una marca le digo al fabricante de té quiero que fabriques té en estas características con mi marca cuánto me va a costar y tú lo hacen por ejemplo Jichang que es un gran distribuidor produce con su marca comprada porque tiene dueño de la marca el dueño de la marca Florida Florida existe atún Florida pero nadie sabe de qué planta lo han producido porque ellos no tienen planta ni siquiera saben pescar no tienen ni un pescadito pero que subcontratan la producción y le ponen su etiqueta y es una conserva de buena ¿por qué? porque siguen estándar le exigen al productor ciertos estándar y así hay muchas formas de producir de vender no necesariamente quien produce es el que vende no necesariamente quien distribuye es el que lo vende o que lo produce ¿no? todos esos elementos son los que hay que conocer e integrar entonces la distribución de planta es muy importante otro elemento son los sistemas de producción en que en la industria han desarrollado bastante no tienen idea de las cosas como dijo uno de sus compañeros producción no necesariamente es física hay producción tangible yo estoy en un proyecto metido para ver mini acreditaciones o certificaciones usando bloches todo es un sistema todo es tangible la certificación hay que hacer comprobar que quien emite el certificado nadie lo pueda clonar ese certificado porque es verificable en cambio el clonado no es verificable a través de una tecnología de bloque no olvide el bloque que se usa el bloque pero todo es software todo es bits cero y uno pero hay toda una propuesta de sistema para hacer un caso ahora si vemos tangibles que son producción es como se produce una conserva como se produce una confección entonces hay varios sistemas principalmente para entender primero hablemos de procesos tangibles y después podemos hablar de procesos tangibles como que acaban de mencionar de lucha métodos de trabajo no es lo mismo sistema de producción que métodos de trabajo yo puedo decir a ver sistema de producción para producir cepillado de maderas compro maderas y tablones los corto los cepillo los seco y los vendo para hacer muebles ¿está bien? sistema de producción ya compro la madera lo almaceno corto lo pongo en seco pongo una planta de secadora y hago tablillas y lo vendo ese es mi sistema de producción pero métodos de trabajo es como voy a cortar con sierra circular a mano cepillo primero como hago la veta siguiendo la veta o no es lo mismo producir madera para pisos para zócalos o madera para laminados cambia el método de trabajo los métodos de trabajo son importantes en el sistema de producción vamos a ver otro elemento los costos hay costo fijo costo variable jóvenes costo es clave nadie gasta lo que no tiene ni nadie hace algo para perder algo que sea saliancista como sabes si estás perdiendo o no sabiendo cuánto te cuesta ya que el precio lo debes saber costos eso es clave y hay costos como he dicho en el caso de las pymes que no lo consideran y estás sub o mal barateando tu producto cuando no pones esos costos es muy importante entender que los costos son claves para una organización que quiera crecer nadie quiere quedarse pequeño ustedes mismos no van a querer de acá 10 años seguir como están ¿por qué? porque la naturaleza hace que uno quiera más ¿no? ustedes dentro de 10 años o menos quieren ya tener ingresos la naturaleza es normal y dentro de 10 años más quedan dentro de otras cosas es el deseo natural del ser humano el tema de costos es importante ergonomía ¿qué es ergonomía? es que las cosas tienen que hacerse para quien las usa ergonomía es ergo es el ser nomía es medida las medidas se tienen que tomar en cuenta imagínese que un guante tú hagas más grande que lo que necesitas pero más largo no se va a vender ese guante o que hagas de un color que sea por ejemplo nadie a ver voy a preguntar Jonel Edward ¿estás? Jonel Edward ¿estás? ¿tú aceptarías te pondrías una camisa la mitad amarillo fosforescente y la mitad rosado con puntitos negros? no profesor nunca ¿por qué? si es camisa tiene cuello dos mangas ¿ah? bueno para mi gusto se vería bueno horrible no mucho llama la atención gracias Jonel tú no puedes vender algo que la persona no lo va a usar y no solamente es antropometría sino es gustos y colores y en la selva sí el amarillo fosforescente el verde fosforescente sí se vende porque el ser humano con el clima se adecua en la zona de la sierra colores vivos no se ven entonces vemos que la ergonomía es no solamente tamaño corporal físico talla sino también gustos como acaba de decir Jonel entonces todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta no se produce por producir produzco y después pienso ¿quién va lo va a comprar? no es así la ergonomía es muy importante otro elemento que vemos con calidad ¿qué es la calidad? ¿cómo nace la calidad? ¿cuáles son las principales siete herramientas de la calidad? la logística es algo importantísimo marketing los proyectos industriales hay temas a ver vamos a ver Sacha Núñez señorita Sacha dígame para ajustar ¿cómo está? a ver deje de dormir y responda hay cosas en ingeniería industrial que no son positivas pero que las tenemos que aceptar porque así está el desarrollo industrial ¿me puede decir alguna de esas cosas? a ver busque por favor en internet tiene acceso a internet ¿no es cierto? sí profesor ya ponga en wikipedia o busque en internet producción programada ya ¿qué dice? se ocupa de definir los planes o los programas de producción supongamos que yo haga un foco ¿no? un foco de luz que dure para toda la vida ¿sería comercialmente no claro antes había si fabricaban esas cosas mi mamá me cuenta mis padres me cuentan por ejemplo yo tengo una refri que es de ya cuando mi hermana pues que tiene 24 años esa refri aún sigue funcionando sigue funcionando bien y no compramos otra nueva es una grandecita y sí dura antes fabricaban eso pero no conviene como usted dice ¿no? ¿por qué? porque no habría no habría ventas todos se quedarían con con ese mismo producto muchas gracias señorita Sacha por su participación está bien la producción programada ¿qué significa? que la vida útil ya no lo hago antes para que dure 20 años 30 años si no acorto la vida útil ¿eso es bueno? ¿eso es ético? ¿eso está bien? lo dejo a su respuesta pero la demanda es tal que por la moda por ejemplo los celulares ¿no? yo puedo tener un celular tengo todavía varios celulares viejitos que funcionan lo prendo funciona pero todas las funciones han devenido a menos ¿por qué? porque han cambiado sus versiones que exigen más capacidad más características y al final se vuelve obsoleto pero está bien el equipo está bien lo he conservado bien pero no no está al nivel de la necesidad hay obsolescencia programada obsolescencia significa que hago que disminuya programado lo programo con anticipación hoy en día hay muchos productos que deberían durar más pero duran menos como acaba de mencionar ¿por qué? porque queremos vender más y si disminuimos la vida útil podemos eso a mí no me gustan algunos productos pero se producen y se hacen hay otro que va por ahí también a ver Miguel Sandoval si profesor habla un poquito más fuerte Miguel ¿qué es comida chatarra? comida chatarra comida que estaba a base de frituras acércate más al micro comida que estaba hecho a base de frituras y otras cosas más ¿por qué le dicen chatarra? porque no sirve porque no 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 te da como le digo este nutrientes no te da energía por ejemplo esa bebida red bull es una comida chatarra esos sándwiches de bembos es comida chatarra ¿y por qué se vende? ¿por qué se hace publicidad? ¿por qué se invierte más? ¿por qué se traen más franquicias? eso no me gusta pero lo tengo que aceptar porque se aplica todo lo que es los procesos entonces la ingeniería industrial no todo es bueno ¿no? hay cosas que se producen en laboratorio producen productos químicos la gaseosa está comprobada que te hace daño o el fumar te hace daño y vende entonces ahí está por ejemplo servicios a ver Álvaro Moral Morán Álvaro ¿estás? Álvaro ¿me escuchas Álvaro? no te hagas de loco ya sé que estás pestañeando ya te vi ¿por qué te duermes tan temprano? a ver Álvaro te voy a hacer una pregunta ¿tienes la opción de practicar o trabajar cuatro horas en una empresa donde vas a aprender ¿está bien? pero te pagan la mitad de lo que te pagarían en otra empresa que trabajarías cuatro horas pero que es un casino donde tú eres el que alientas a las personas a que jueguen más te pagan el doble de lo que pagarían en la primera ¿en cuál te elegirías? en ambos vas a vas a estar practicando bueno y por qué ahora sería en la primera porque recién estoy en un proceso de formación recién estoy aprendiendo sobre la carrera gracias Álvaro miren jóvenes hay otra cosa que debes darte cuenta como profesional en el futuro que tú tienes que orientar tu desarrollo profesional no las circunstancias van a orientar lo que tú quieras hacer en el futuro ojo no las circunstancias aleatorias van a condicionar lo que tú vas a hacer en el futuro ¿está claro? entonces como verán hay que organizarse hay que trabajar hay que conocer la carrera y en ese sentido el conocer es muy importante para ustedes están en una etapa de formación y lo que buscamos es que ustedes desarrollen esas competencias bien entonces yo voy a pedirle a uno de ustedes a ver la señorita Jennifer Orihuela Jennifer ¿y el profesor? a ver presente en pantalla si he entrado al link que le he dado al inicio de lo que es el Liveinders ponga el perdón en el Google Classroom ponga la lista en Excel presente la lista en Excel de los participantes a ver vamos a ver si usted sabe usar internet a ver demuestre que las mujeres son más rápidas que los hombres a lo menos en industria les hacían ya me escucha Jennifer ya está bien muy bien ya ahora subo un poquito más para ver a todos los participantes desplácelo hacia abajo ya ahí perfecto ya ahí perfecto por favor todos tienen ahí sus datos y vamos a dejar déjalo ahí nomás señorita Jennifer déjalo ahí lo que quiero es que cada uno conozca se conozca 15 minutos son 9 y 45 a las 10 vamos a elegir al delegado o delegada mínimo debe haber cuatro candidatos está bien entonces voy a poner en mi participación en voy a dejar de la cámara y voy a dejar el audio por favor entre ustedes definan quién podrá ser su candidato porque todavía no ha sido elegido para ser delegado o delegada está bien va a haber cuatro candidatos está bien entonces deje ahí nomás Jennifer para que todos vean y vamos a seleccionar a las 10 quién es el candidato permiso yo quisiera ser delegado no sé si es que alguien más se apunta yo también me ofrezco para ser delegado para realizar una votación en el chat ¿por qué no escribes el nombre o el nombre para tener los intentos no sé claro todos los que quieren ser delegados apunten su nombre al chat de horario pongas su nombre no digan yo me nombre completo quiero saber todo para los que estuvieron el día sábado alguien se acuerda el link donde el admin del grupo había hecho la encuesta para elegir el delegado del código para también hacerlo con los que se están postulando para el delegado del curso ahora para la encuesta Gracias. 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 Bueno, mi nombre es Álvaro Reynaldo Mendoza Chasquibol y me presento para candidatar para ser delegado de este curso de Introducción al Ingeniería Industrial porque me agrada la metodología del profesor desde el taller de investigación formativa que tuvimos antes de estas clases. Entonces vi que era un profesor muy organizado y además cuando entramos al Univirtual y vemos cómo presenta su curso y todo eso, vemos que es una persona organizada y por eso siento que sería bueno ingresar a este mundo de ser delegado de un curso, de un curso que tiene un profesor tan organizado como el nuestro. Y también porque así voy a poder ayudar a mis compañeros porque si el profesor me quiere mandar algo para que yo le comunique al resto, yo voy a hacerlo y también voy a estar dispuesto a responder todas las dudas que tengan mis compañeros de este curso y de algo que haya dicho el profesor. ¿Alguien más que candidato que quiera decir algo? Sí, gracias, gracias por darme el pase. Mi nombre es Jean-Pierre Vázquez de Mercado, me postulo para ser delegado de Introducción a la Ingeniería Industrial. Para mí sería una experiencia grata ya que me gustaría ser en algún futuro jefe de prácticas o liderar alguna, organizar proyectos. Si me eligen como delegado, trataré de ser lo más paciente posible y tratar de aclarar sus dudas y lo más importante es que habrá respeto. Y también quería comentar acerca del curso, de que me gustó la forma como enseñó el profesor desde el taller, porque yo lo veo siguiendo desde hace unas semanas. Y sí, eso me motivó a hacer un poco más, con más iniciativa y a ser un poco más decidido. Sí, eso quería recalcar. Gracias. 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 ¿Ya está? No se te ve, Beri. presenta en pantalla el archivo no se vea no se vea aparece por favor pon cancelar lo has puesto en el chat su internet está lento creo profesor pero si en la encuesta que puso está en el chat yo ya lo he prendido deja nomás yo lo voy a presentar está bien me lo voy a presentar que no si si viene un ratito déjame compartir porque quiero ver pues quiero ver el chat tengo acceso al chat pero se me va la pantalla cada vez que pongo el link a compartir la pantalla un ratito ya se ve sí ingeniero se ve por favor entonces ahí está el formulario que ha enviado nuestro amigo entonces lo que quisiera es mencionar si todos están de acuerdo o hay alguien más que quiera ser postulado bien entonces si ya han considerado todos han votado hay alguien que falta votar por favor hable el que falte a votar y si no te escucho por favor si fuera tan amable acércate al disculpa que no te escucho que lo que pasa que trato de esto lo han configurado mal disculpa puedes volver a repetir voy a apagar el audio para que tú hables ya profe ya votaron diecinueve hasta el momento no creo que dijo que ya votaron diecinueve hasta el momento ya por favor puedes escribirlo en el chat si alguien más falta votar por favor los que no han votado pongan en el chat la razón por qué no ha votado son veintinueve conmigo sería veintiocho nomás participantes por favor si alguien no ha votado indique por qué en el chat faltan ocho votar por favor apúrense ya ya son veinticuatro faltan cinco hay cinco aliancistas ya son veintisiete ya perfecto ahora sí si fuera tan amable vieri presenta en pantalla presente en pantalla los resultados presente en pantalla pues eso es lo que quiero saber si es cierto que álvaro ganó quién es el número uno quién es el número dos y número tres está bien gracias ahí nomás déjalo por favor déjalo ahí primero el número uno es el señor álvaro mendoza está bien él va a ser el delegado oficial por favor un ratito que voy a hacer control print porque quiero control eh quiero tomen nota por favor álvaro mendoza toma nota de lo siguiente álvaro mendoza delegado titular segundo delegado o llamado delegado serrucho es el señor brian tupayachi y el tercero que viene a ser jampier vázquez delegado fantasma si no aparece brian o no aparece álvaro aparece jampier está bien jampier vía el delegado basta dos faltas seguidas de álvaro le damos vuelta y entra tupayachi como delegado está bien entonces y así empleamos la forma está bien entonces a partir de ahora el señor álvaro eh mendoza va a ser el delegado bien por favor álvaro envíame a j villanueva arroba uni punto edu punto p señor álvaro me escucha álvaro mendoza ya me envías a j villanueva arroba uni punto edu punto p j villanueva arroba uni punto edu punto p la lista no delegado eh subdelegado y subdelegado número dos no me pones los nombres está bien me lo envías y en el caso tuyo pones entre paréntesis tu correo está bien y crea una cuenta por favor crea una cuenta en el whatsapp pones eh curso INT ING introducción a la ingeniería industrial está bien esa va a ser la cuenta de whatsapp del curso para todos estamos de acuerdo sí ingeniero aunque ya crearon una una un grupo vaya pero te digo tú como delegado tú define dónde nos quedamos está bien está bien gracias deja de compartir por favor Pieri bien entonces ya tenemos delegado eh esta semana me debe llegar eh la próxima semana la notificación y vamos vamos ahora ya a presentar la pantalla del curso ya en esta segunda parte vamos a trabajar el curso que vamos a ver voy a indicarlo ahora entonces acá entonces acá tenemos el curso ya hemos visto el sílabus y ahora sí vamos a entrar a cómo vemos la primera parte el curso entonces aquí tenemos la semana uno la semana uno bueno no he puesto porque todo como estamos recién pasando toda la información toda la información que teníamos usando el Clive Binder lo vamos a mantener ¿no? y después lo vamos a pasar entonces aquí está el material y están las sesiones de clase ¿no? hemos puesto la sesión dos tres entonces la sesión dos está acá que viene a ser donde eh estás eh en el blog de ingeniería industrial el blog de ingeniería industrial hay dos a ver qué raro esto es todo no este es el libro ¿no? libro ¿cuál es el libro que vamos a ver? este es un libro muy bonito está hecho en digital está en la biblioteca cuando funciona está tienen ahora aspectos digitales es un libro muy estructurado muy ordenado y tiene bastante información que nos puede ayudar cómo nos cómo se organiza este libro ¿no? que es algo parecido al sílabos ¿no? importancia generalidades de la ingeniería industrial naturaleza los procesos industriales ¿no? después viene el capítulo tres logística calidad ¿no? productividad las operaciones número siete viene a ser el estudio de diseño de trabajo ¿no? diseño y las instalaciones que es planta industrial administración de la empresa planeación esto es un tema que no me he visto pero es una de las competencias que se piden es contaminación por los temas que hemos abarcado muchos ya no nos alcanzó a ver esto la empresa vista como un conjunto de sistemas también está entre sílabos y la ergonomía ¿no? entonces como ven este libro tiene muchos de los puntos que se ven y los toca pues con mucho detalle y con palabras claves caso práctico caso por resolver ¿está bien? entonces no les extrañe que de acá saque la práctica o el examen ¿no? ese es un tema por conocer otro tema es el blog del curso entonces ya hemos visto el blog vamos a hacer algunas actividades todos por favor ingresen a la pestaña del blog ¿está bien? para los que son aliancistas les voy a dar el link también porque como hay aliancistas ¿qué puedo hacer? entonces acá voy a poner en el chat ya está el link entonces ¿qué tienen que hacer? todos en menos de tres minutos se van acá y eligen de cualquiera desde el 2008 cualquiera ¿no? eligen y eligen un artículo por ejemplo yo ¿no? supongo entonces aprieto 2017 hay varios artículos supongamos me interesa para investigar y publicar un trabajo ese artículo me gusta ese artículo por alguna razón que tengo que mencionar ¿no? entonces pongo acá abajo ¿no? escribo este artículo me parece bueno porque es crema etcétera etcétera ¿está bien? y pones tu correo si es que he entrado con tu cuenta y email ya sale automáticamente tu número ¿está bien? entonces tienen tres a cuatro minutos hagan por favor ingresen al blog y pongan busquen un artículo de los tantos que hay y mencionen cuál es y la razón por la cual han elegido ese artículo ¿está claro? delegado ¿se escucha? sí ingeniero listo a ver ventangoles ya está la lista de colaboradores también acá miren son todos los que han aceptado el blog me avisa delegado cuando pasen los cuatro minutos ingeniero podría repetir la tarea por favor ¿cómo no? ubiquen el blog ya le he puesto el enlace del blog en el chat una vez que has ubicado el blog que es lo que estoy mostrando te vas a la parte inferior que dice archivos del blog y eliges uno cualquiera cualquiera lógicamente que te guste no vas a elegir algo que no te guste una vez que has elegido aprietas ahí y aparece el archivo aquí está el archivo que he elegido y al final hay la opción comentarios haces un comentario ¿por qué elegiste el artículo y por qué qué te parece la razón es por qué elegiste ¿está bien? y envías nada más lo publicas ¿está claro? ¿está claro? es ingeniero entendido listo voy a fijarme los cuatro minutos ya sí ¿está claro? sí sí Gracias. 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 Ingeniero. Sí. Ya pasaron cuatro minutos. Gracias. A ver, presente pantalla, por favor, el señor. Un ratito estoy tratando de cerrar esto. A ver, el señor Leonardo Torres. ¿Estás? Leonardo. Sí, por favor. Por favor, presente pantalla tu artículo que has elegido. Y tu comentario que figura ahí. A ver, Leonardo, mete goles. ¿Qué artículo es? Muestra el artículo. Ejemplo de una clase online con ayuda de la tableta digital. Vale. Ya. 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 tu comentario. Sí. Sí, sí. Se ve. Se ve. Se ve. Lo estoy leyendo. Gracias. Gracias. Perfecto. Gracias, señor. Deje de compartir, por favor. Muy bien, Leonardo. Muy bien, Leonardo. A ver, la señorita Sacha Núñez. Demuestre que es crema. Después sigue Liz Tello. Profesor, elegí el tema, pero todavía no he hecho mi comentario. Disculpe. Ya, ya está esperando que su enamorado lo ponga, el comentario. Ya, pues, señorita. A ver, Liz Tello. Señorita Liz, presente en pantalla su artículo que he elegido. Ya se ve. Ya, sí. Ya elegí este artículo sobre el trabajo de investigación para obtener el grado bachiller y la tesis para el título profesional. Gracias, Omar. Baje, por favor. Ya está. Perfecto. Muy bien, señorita. Usted sí es crema. Gracias. ¿Deje de compartir? A ver. Sí, deje de compartir, por favor. A ver, para nuestro señor Eduardo Mezarina. ¿Estás, Eduardo? Sí, estoy presente, profesor. A ver, presente en pantalla tu artículo, por favor. El artículo que he elegido son las 20 carreras técnicas de mayor demanda y renomersión en el país. Me ha llamado mucho esta atención porque en el Perú, bueno, no creo que solamente en el Perú, existe cierta demanda sobre aquellas carreras, ya sea en el sector industrial, agronómico, en los turismos y entre otros. Por alguna razón me parece desconocido, no. Y eso que he puesto la configuración de Eduardo Mezarina. Si ve por acá, yo estoy... A ver, sube, 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 sube para ver si tú... Qué raro. ¿Has puesto con tu nombre? Sí, aquí está. Eduardo Mezarina, uni o... Se me olvidó de algún detalle. Vamos a tratar de solucionarlo, ¿ya? Toma nota, delegado, porque a partir de hoy día vas a ser administrador de la web. Pero no me saques a mía. ¿Está bien, Álvaro? Sí, ingeniero. ¿Ya? Te voy a nombrar administrador del blog. Bien. Deja de compartir, por favor. Bien. Entonces, como verán, jóvenes, el trabajo es amplio y bonito, porque realmente se aprende haciendo. No hay otra forma de aprender que haciendo. Y esa es un poco la dinámica en este curso, ¿no? Yo no te digo que solamente leas, sino que hagas, ¿no? Has hecho tus artículos. Y tenemos los medios. ¿Cuáles son los medios? Los medios, el LiveBinder, Google Classroom, Blog, y otras cosas más que vamos a ver. Entonces, ahora nos queda para revisar un aspecto que es importante, que es la primera sesión, ¿no? Vamos a presentar en pantalla la primera sesión. Entonces, yo quisiera antes elegir este artículo mirando y les sugiero para los que ya llevaron el taller, acá hay una información relevante que les puede servir. ¿Por qué? Porque tiene forma de videos, acá hay temas de investigación, todo está con enlaces, está interesante esto, y hay revistas científicas, hay videos, video, 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 y hay artículos, por ejemplo, este es un artículo donde se les pregunta a los estudiantes sobre la capacitación, ¿no? Y hay otros videos interesantes sobre el concepto básico de la ciencia, ¿no? Ustedes que son, digamos, cuando yo ingresé, así como ustedes en el año 74, yo ingresé y primero escribía para entender las cosas, después escuchaba y por último veía, ¿no? Ese era nomás el orden de cómo aprendía yo. Entonces, hoy día, primero vemos, segundo escuchamos y tercero escribimos. Ha cambiado la forma de aprender, eso no significa que no se lo aprenda, ¿no? La idea es calidad de lo que aprendes, ¿no? Eso es lo más importante. Por eso, este es un enlace interesante que está más orientado a ustedes que les gusta primero ver, ¿no? A través de videos. Pues eso les puede servir. Está la búsqueda en Google Académico, hay un video de operacionalización de variables. De los famosos Vancouver o el APA que nosotros usamos, textos y videos de video estadística. Cosas resumidas, en un solo artículo hay un montón de información, ¿no? Es importante que lo valoren. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Hemos sacado de acá el blog del curso y después viene acá, ¿no? ¿Dónde estás tú? Entonces, ¿cómo verás dónde te ubicarías? A ver, delegado, ¿en qué año has nacido? 2001, ingeniero. Uy, ni siquiera estás en la generación Z ya. A partir de la generación, del 98 has nacido tú, ¿no? Entonces, tú estás por acá, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, esta es la generación de la mayoría de ustedes, ¿no? Yo ya actúe por, yo nací en 51, estoy por acá. Entonces, la idea es, en tu característica, ¿no? ¿Qué indiques? ¿Cuál consideras tú en dónde te ubicas, no? Y es interesante porque nosotros, digamos, tenemos diferente contexto, ¿no? Si quieres ver el resto más grande, acá lo aprietas. Entonces, acá son algunas características que corresponden a lo que se dice acá o no, ¿no? Bien. Bien. Esa es una pregunta que se hizo acá. Las competencias a desarrollar. Ustedes saben que estoy a cargo de la Oficina de Acreditación en Calidad. Entonces, acá hay un artículo que es necesario que entiendan, jóvenes. Yo todos los artículos los traigo de revistas, libros, periódicos y siempre pongo la fuente, ¿no? En este caso, ojalá que la fuente esté activa. La gente ya ha retirado el artículo. ¿De qué trata este artículo que es importante, dado que ustedes están comenzando? Es lo que dice muy cierto, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades y destrezas? La habilidad más destreza es competencia. Voy a explicar. Yo te digo, supongamos que no sabes manejar bicicleta y te paso una película de bicicleta, cómo se maneja la bicicleta. Te paso a un vendedor de bicicletas, te explica un video de qué es una bicicleta. Te doy una revista donde se dice cuáles son las partes de la bicicleta. Te paso fotos de personas manejando bicicleta. Pero físicamente no tienes la bicicleta. Pregunto, ¿sabrás montar la bicicleta? No, no es cierto. Igual es en la carrera de Ingeniería Industrial. Si yo te digo, estos son los procesos de calidad, estos son los ejercicios, hacemos algunas visitas a plantas. ¿Eres Ingeniería Industrial? ¿Por qué? Porque necesitas estar, practicar para que puedas tú incorporar mucho de lo que se te ha enseñado. Por eso la carrera está dividida hasta el séptimo ciclo. Puedes tener horario mañana, tarde o noche. Pero a partir del séptimo, octavo ciclo, normalmente tus cursos son a las noches. ¿Y por qué? Porque tienes que tú darte cuenta que te estamos dejando en la mañana y en la tarde para que practiques, para que consigas y obtengas tu práctica. ¿Y por qué? Lo que te acabo de decir. Porque no basta mirar, ver, conocer, para que se diga. Tienes que ir y procurar. Volviendo al caso de la bicicleta, viendo videos, viendo revistas, mirando fotos, no vas a aprender a la bicicleta. Tienes que subirte a la bicicleta. Y una vez que te has subido a la bicicleta, tampoco sabes manejar. Tienes que buscar una prueba, caerte dos, tres veces, agarrar, después de muchos intentos, lograr el equilibrio y decir que ya estaba en bicicleta. La pregunta es, ¿eres competente en bicicleta? No. Aún así que sepas manejar, no. Entonces, es lo que te digo. Es que su micrófono, pero en este momento ha cambiado, el webcam está, no sé, ha salido ahí. ¿Qué quiero mencionar? Que si ustedes dicen que saben manejar bicicleta, no, porque no tienen las destrezas y habilidades. O sea, todavía no tienen competencia. Si tú tienes una destreza de manejar bicicleta tipo acróbata, después de muchas prácticas, eres un... para... Puedes decir que tienes la calificación de acróbata en bicicleta, recién puedes decir que tienes una competencia en bicicleta. Tienes una habilidad, una destreza. Pero si tú no te orientas a esa habilidad, sino a manejar bicicleta tipo carreras para competencias largas y todo el proceso de ser corredor en bicicleta, entonces desarrollar habilidades y destrezas para ese campo. Recién ahí podrás decir que tienes competencia. Entonces, ¿qué es la competencia? Lo que yo pongo acá. La competencia es habilidades profesionales que tú debes saber que te van a exigir en el futuro. No basta ser ingeniero, no basta tener buenas notas. Es importante, sí, para acabar, sí. Pero, ojo, tienes que ser bueno, competente. Para ser competente, ¿qué se necesita? Acá se dice. El rápido cambio tecnológico, combinado con el aumento de los costos de la educación, han hecho que el sistema tradicional de educación superior un camino cada vez más anacrónico y arriesgado. Miren, yo estoy hablando en forma positiva a ustedes, no estoy diciendo negativo, todo lo contrario. Estoy previendo. Dice, tener una profesión es una de las principales metas de las personas, por eso están ustedes acá, aceptados. Si pones una carrera, tendrás, si posees una carrera, tendrás más oportunidades de formar un buen futuro. Al menos, eso es lo que la mayoría nos ha mencionado desde que iniciamos a estudiar. Sin embargo, en un futuro próximo, no bastará con acabar los estudios, pues también será importante tener habilidades para desarrollar. Como les acabo de decir, no basta saber manejar bicicleta, tienes que ver qué habilidades con la bicicleta se requieren hoy en día. De repente el mercado pide que seas corredor de larga distancia. de repente el mercado pide que seas acroba. Puede cambiar. Habilidades para desarrollar. Por eso, como ingenieros, todo lo que tú sabes no garantiza que es lo necesario para el futuro. ¿Por qué? Porque acabo de decir, otra competencia es aprender a aprender. Yo el próximo año estoy ya interesado en matricularme en una maestría en neurociencia. profesor, pero ¿qué hace? Estoy estudiando y ya cumple y se me hace 70 años que que es el deseo de aprender. No es que me obligan una pistola acá tiene que ser no, yo no necesito. Por eso les digo la competencia de aprender a aprender que es algo que ustedes tienen que ser no, que nazca de una obligación. Entonces, en ese sentido, menciona este artículo, Acá habla de una encuesta que hicieron, ¿no? La encuesta, habló, etcétera, etcétera. El informe, el foro económico, la institución, nuevas opciones, acá, por ejemplo. nuevas opciones de educación no tradicionales. El futuro del trabajo será, no será sobre títulos. Cada vez más será sobre habilidades y ninguna universidad puede aislarnos de la imprevisibilidad de la progresión tecnológica y la interrupción. jóvenes. El tener título es importante. Agradezcan a sus padres y todo lo demás, a sus familiares queridos, ¿no? El apoyo que les dan diariamente. Pero eso no garantiza su éxito. Lo que va a garantizar su éxito es lo que hemos hablado anteriormente. Actitud positiva, aprender, 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 entender que tu carrera que has comenzado hoy en día no significa que vas a ser la única, vas a tener otros intereses, como has visto en mi caso. Ingeniería industrial, administración de negocios, licenciado de educación, agente de aduana, o varias carreras. Entonces, no es que yo que me crea más que otros, no, simplemente la necesidad y el interés que uno le pone a las cosas hace que uno enfrente la situación. Entonces, dice, cada vez más las empresas se están poniendo al día. Google, por ejemplo, solía preguntar a sus solicitantes por sus calificaciones escolares y transcripciones universitarias. Sin embargo, como ha explicado las jefes de contrataciones de Google, estas métricas no son indicadores valiosos de desempeño de un empleado. Como resultado, Blox les dijo a New York Times que lo entrevistó hace unos años que la proporción de empleados sin educación universitaria ha aumentado con el tiempo. Escuchen. Hoy día, cuando dicen sin educación universitaria, no significa que no estén educados. Porque en Internet hay buenas universidades en Internet. Hay buenos artículos en Google. Hay buenas enseñanzas que yo les puedo mostrar. El problema es que si tú no eres disciplinado, por ejemplo, en los cursos de Coursera, los apruebas de MIT, tienes certificación de MIT. Pero si no eres bueno, disciplinado, como dije, un rato, proactivo, aprender, aprender, pues, hacerlo fuera de la universidad, sí, pero es difícil tener esa constancia. Si ahorita, nomás para llegar a esta clase a las ocho, te has quedado dormido, ¿no? Entonces, no es lo que dice la profesión de empleados. Sin educación no significa que no hayan ido a todo un proceso educativo de aprender, no tienen la formación, pero no a través del sistema tradicional. El sistema tradicional tiene sus ventajas, que te da un esquema que es fácil seguir, secuenciar y aprender, ¿no? Hay formadores, hay gente que no necesita un formador, pero no todos son así. Dice este señor, Estefan, que me dice, resalta que la universidad no es una pérdida de tiempo y dinero para todos, pero si hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que el futuro de los trabajos no está en los títulos, eso es importante, joven. A mí no me interesa el próximo año que siga el título de neurociencia. ¿Por qué lo sigo? Porque soy consciente de que aprender cómo funciona el cerebro para todo lo que es la robótica, todo lo que se viene de aplicaciones que tiene que ver la robotización es entender cómo funciona el cerebro porque todos los equipos y accesorios tienen que ver por la imitación de lo que hace el ser humano. Entonces, es algo importante entender y yo no entiendo del cerebro cómo las neuronas transmiten el proceso de, bueno, en educación lleva un curso de neurociencia pero no es suficiente y eso fue lo que me motivó en la calle Tano a seguir ahí. Pero, yo no voy por el título de lo que dice ahí, no basta el título sino es por aprender eso tienen que entender jóvenes que no es un capricho que lo que les estoy diciendo ustedes no vienen acá para memorizar las cosas y simplemente para calentar el asiento y engañar al profesor que están sentados lo que justifican que están descansando mientras dicen que están en clase no, a mí no me no, yo he visto mi clase con mucho entusiasmo si la aprendiste es bien si no la aprendiste es tan bien yo no soy tu papá ni tu mamá ni tu ser querido que están atrás tuyo diciéndote aprende hijito ya eso en su momento fue importante en tu educación pero ya tienes que darte cuenta que la autonomía como persona va a generar la importancia de tu desarrollo si no lo haces tú nadie lo hace mejor eso debe ser entonces este es un artículo interesante al menos me salió acá el tema de competencias ¿no? entonces vamos a hacer un barrido de todo lo que tiene esto ¿no? aquí están las sesiones ¿no? la web de trabajo esta web de trabajo bueno es una web de estudios que en parte está en el blog aquí hay varios enlaces que voy a mostrar en su momento ¿no? pues hay un libro de control de calidad que es bueno que lo revisen lo que les gusta las competencias laborales que es interesante material competencias laborales que bueno que revisemos ¿no? en este momento lo voy a pasar por alto estoy mostrando ergonomía ¿qué es la ergonomía? ¿cuáles son las partes más importantes? fuera del libro del libro de intervención aeronomía los temas acá como verán yo uso varias aplicaciones métodos es importante los métodos los métodos es la adecuación a una necesidad que tú quieres yo puedo cortar maderas como dije en el ejemplo quiero hacer una empresa que que habilite las maderas puedo cortar pero ¿cómo puedo cortar? de acuerdo a lo que yo necesite si es para cepillado para hacer parquet va a ser diferente el corte porque el parquet tiene una dimensión cepillado para laminados cepillado para hacer zócalos cepillado para hacer tableros son diferentes cada tiene un método tiene una característica de tiempo por eso es necesario conocer eso método es muy importante en la carretera actividades asíntronas acá hay algunas cosas que vamos a aprender estos son software interesantes que hay tantas cosas cada día que pasamos es maravilloso de estar en esta época cosas muy bonitas cosas de ese tipo ahí es la productividad cosas de ese tipo ¿no? cosas de ese tipo ¿no? ahí revisen material aquí hay todo lo que son tres áreas ¿no? planear organizar dirigir y controlar son las labores más importantes que debe hacer un ingeniero un ingeniero si quieres ser bueno tienes que conocer y dominar planear organizar dirigir y controlar si no eres líder no va a haber ningún curso acá en la FIS que te diga cómo ser líder porque tomando una pastilla no vas a ser líder diciendo quiero ser líder tampoco ¿cómo? por ejemplo el señor Álvaro está aprendiendo a ser líder en este mundo ¿por qué? porque va a complementar el esfuerzo que hace el profesor de clase apoyando ya hemos visto a los que asistieron al taller todo lo que ofrece el núcleo y el CK y esos muchachos han visto que son rápidos ¿por qué? porque están aprendiendo cosas que no lo dan en ningún curso y eso se llama dirigir para dirigir no es que te tiene que tomar una pastilla o decir ya yo soy director hay cosas que tienen que hacer entonces acá se explica cada una de estas el tema de cultura organizacional también hoy en día la cultura es muy importante y también define no es lo mismo la cultura de cómo se organizan las empresas en el Perú he estado revisando las culturas de Granistán ahí llevan generaciones y generaciones haciendo hermosas productos artesanales arcilla no cambia ¿por qué? porque hay un trasfondo que es un trabajo digamos familiar descendiente y lo mezclan con su religión hay todo un proceso ahí y eso se llama cultura organizacional diferente a lo que ocurre acá otro elemento importante es el clima organizacional ¿qué es clima laboral? ¿qué es clima organizacional? es importante conocer otro es el tema de mejorar el clima laboral por ejemplo yo estoy mejorando el clima en este salón llegando a la hora organizando mi trabajo dando el material ¿por qué? porque quien me escucha va a ver que todo lo que necesita se le está dando para la clase ¿no? entonces eso contribuye a la percepción de eso se llama clima casos de administración ¿no? un libro muy interesante de la Universidad del Pacífico causas principales modelos acá hay casos diferentes casos de modelos y el método de casos que es muy importante el método de casos ¿no? consiste yo empleo bastante el método de casos los exámenes siempre normalmente vienen casos otro tema es los fundamentos del diagrama de mapeos ahí vamos a ver el bisagui importante el bisagui cuando ustedes vayan a la facultad en todas las máquinas está incluido porque es un software libre y es muy bueno y toma el estándar de los diagramas de procesos acá hay varias lecturas sobre método el tema de empleabilidad miren si algo les puedo decir es que tienen que saber que quien no practica muere es como un médico que nunca ha visto un paciente nunca ha visto una sala de operaciones nunca ha ido a un centro hospitalario imagínense ese médico que todo lo ha hecho leyendo libros y aprendiéndose memorias todos los casos no el médico le podrán dar un título que se yo soy médico pero no el médico el médico es el que va atiende al paciente aprende con el paciente mirándole al paciente puede diagnosticar hablando con él viendo los análisis los resultados recién ahí está aplicando su experiencia su conocimiento igual es el ingeniero ¿cómo el ingeniero aprende practicando trabajando? la teoría es importante nadie lo indica lo contrario pero la práctica lo es solamente la teoría solamente practicar serías esa combinación que usas el cerebro para dar aportes de diferencia con él es muy importante leer estos artículos por ejemplo este artículo de claves para la movilidad laboral miren no me van a hablar porque no puedo hablar de otros tengo que hablar de lo que tengo en la mano mis hijos tienen menos de 30 años ya está en el quinto trabajo después de acabar su carrera quinto trabajo los otros están en el cuarto también quinto trabajo tengo tres todos están entre 30 32 33 tienes que haber movilidad en ese sentido es lo que les va a pasar a ustedes y para eso tienen que preparar miren el artículo y estos son algunos elementos buscadores el mejor buscador que cree pero que ya está funcionando a medio porque lo hice en un servidor libre es el buscador crema pero hay otros mejores ahora esos son los que hay en este aspecto entonces ahora veamos el bloco el bloco tiene la parte superior de todo lo que tiene primero tenemos la web de ingeniería industrial esa web es el iVit ya se lo mostré acá después hay una web que es de organización y método con el botón derecho que está ya nuevo todo lo que es organización y método a ver si te empurro puso pero yo no puedo abarcar mucho porque tengo que controlar zapatero o tu zapato no puedes abarcar mucho porque si no abarca resultados otra cosa que les sugiero es esto digo aquellos que les interesa poner en contacto con otros profesionales no esto es bien estoy hecho grupos tengo varios grupos acá estoy metido y ustedes pueden afiliarse a cualquier grupo hay miles de grupos no uno dos cien no miles yo he escogido algunos porque me gustaban esos como hace para inscribirte primero tienes que suscribirte vamos a ver yo estoy acá increíble vamos a salir de 90 registrarse voy a poner en el chat esto no es obligatorio yo lo hago porque quiero que ustedes tengan elementos que les sirva para comenzar su carrera bien preparados ahora que lo aprovecho lo aprovecho no lo aprovecho lo dejará pasar no tienes n cursos mira n son comunidades privadas sobre temas de interés que se afilian mire todos los temas cada uno de ellos por ejemplo si tú dices finanzas o computadoras de internet tienes aquí 1300 hay 1300 entonces hay algunos que están abiertos y te inscribes hay otro que te tiene que inscribir y te aceptar el jefe que creó puede crearlo libre o lo hace previa suscripción y todo es gratis y te enteras de temas de tu interés entonces ya no puedes decir profesor no sé no sé te estoy dando información que te puede decir por eso en vez de ver cosas entre comillas irrelevantes por no decir una misura tienes n formas de aprender ya vamos por acá ahora canal de youtube este es un canal interesante a lo menos si tengo interés de que lo conozca y este canal de youtube acá dice canal principal si quieres verlo así como acá j o o a n o a n ¿sí? 可能 o todo porque hay otro hay varios colegas que tienen varios canales entonces ahí está el canal en el chat ¿qué ves acá? tienes información relevante un montón de información diferentes temas transmitido hace 14 horas estamos viendo cuál es entonces como ven esto no lo hago porque pierdo el tiempo es cuestión de que a ustedes le encuentran sentido muchas cosas cuando uno hace las cosas con sentido se encuentra más ron para ustedes tengo blogs que tienen 3 millones de visitas por eso no no simplemente es interés de hacer las cosas bien eso es el tema del toco y por último esta revista que la sigo desde muchos años es una revista colombiana muy buena ojalá se suscriban a ella son temas muy variados realmente hay bastantes cosas según este es el sombrero de todo lo que se llama para que se suscriban y es gratis aquellos que les gusta procesos, producción, audio industria dios dios ahí viene y en todos los videos que como dije hace un rato el problema no es aprender no lo dije en el taller el profesor no sabe más que otros yo sé algo lo que he hecho antes de la clase es ordenar lógicamente con mi experiencia mis criterios lo he ordenado de acuerdo lo que dice el siglo I eso no significa que yo sepa todo lo que cumple pero sí les digo que es importante por el profesor como orientador lo he llamado ahora facilitador eso que entiende, comprende y conoce puede facilitar organizadamente la información pero lo que no hace en internet vas a encontrar muchas información relevante pero desperdigada el problema es cómo lo estructuras para que aprendas ahí que está la ventaja ahora del procedimiento entonces volviendo al tema le podría decir que el troco es uno de ellos ahora ¿qué otra cosa más tenemos en material tenemos este de acá perdón para los trabajos en grupo los trabajos en grupo es importante que ustedes tengan una herramienta para trabajar sus reuniones ¿en qué consiste el trabajo del grupo? y eso lo hacen los otros los profesores también vamos a por favor entender que son alrededor de 30 personas ustedes y hablamos grupos de 4 a los 5 si hay un gordito 5 por 4 20 sería 6 grupos máximo 7 grupos de 4 o 5 participantes ¿qué cosas vamos a hacer durante el ciclo? o sea de la próxima semana primero se van a reunir en grupo ahí tienen la lista de participantes no más de 5 máximo 5 no menos de 3 lo ideal 5 ¿qué van a hacer reunidos? a través de esta plataforma van a comenzar a trabajar durante el ciclo una actividad que es el trabajo final que tiene nota que equivale a prácticas practicas que consiste este trabajo reunidos en grupo cada uno presenta su alternativa de empresa que va a analizar puede ser requisito que sea una empresa productiva de preferencia por ejemplo una empresa que fabrica calzado una empresa que fabrica confecciones una empresa que fabrica panas algo que entre en un sumo físico procesa y sale un producto físico por el momento no servicios ¿por qué? porque es un poquito para comprender varias cosas llevaría más tiempo supongamos que hayan elegido vidrios ¿no? empresa que importa vidrios planos los corta pone láminas hace ángulo de aluminio y sirve para ventanas puertas para empresas para comercios para el hogar ¿no? o sea da una vivería corta 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 hace marco de aluminio también puede hacer de madera también puede vender rieles para corta todo lo que se puede cargar entonces esa empresa un grupo la eligió otro miembro por ejemplo son cinco un miembro trae eso ¿no? lo que es el otro trae lo que es zapatos el otro trae lo que es tienda confecciones es una empresa que vende confecciones pero también los elabora ¿no? otro del grupo trae lo que es panificación otro trae lo que es digamos fabricar pernos diferentes gamas roca perfecto entonces cada uno de los cinco se reúne y trae su propuesta el de por ejemplo el que trae de vidrio dice no porque tengo un familiar que tiene una vidrería y que importa y hace de panificación yo tengo mi tío que me permite ver la planta y poder ver cómo hacen los tortas panes y la otra que persona dice yo tengo un conocido y voy a preguntarle que si me puede dar información de su empresa y así cada uno trae propone y se reúnen y discuten y ven cuál es el proyecto que van a poder tener acceso a información y ese es el proyecto que tienen que desarrollar durante cada semana un avance y yo semana a semana ingreso a la plataforma Trello y ustedes me muestra lo que han hecho entonces y al final del ciclo se califica ese trabajo porque es una sumatoria de que por ejemplo hablar de la constitución de la empresa quién es el dueño cuál es la razón social si tiene con escrito qué tipo de razón social es todo eso y la parte que vemos después cuáles los productos qué productos son cuáles son sus características los productos cuáles son sus dimensiones en caso fuera vidrio cuáles son gruesos doble triple si es traslúcido no traslúcido ángulos de aluminio de otro material hablar del producto precios y eso no podría saber si no tienes acceso claro conocido entonces conocer varias de esas facetas que vamos a seguir viendo con eso se construye el trabajo tienen el medio que es el trélogo donde se reúnen fuera de participación se van a reunir ustedes las veces que quieran para ir avanzando y dejando ahí sus materiales trabajar colaborativo el pelo es muy bueno registrense es gratis y les da bastantes opciones para trabajar en equipo esa es la primera tarea que quiero que tengamos delegado me escucha si genero a ver si genero presente usted presente usted como delegado la lista la lista presente como se para todos que veamos de cero como se puede ver la lista en Excel para que nadie pueda decir que no sabe a ver Leonardo cuál es tu pregunta profesor en el tema de formar el grupo para todo el ciclo acércate más al micro por favor no se te escucha claro formamos el grupo que será para todo el ciclo ¿no? sí claro gracias entonces aquí está la lista máximo cinco mínimo tres lo ideal es cinco por favor reúnase vean ahí tienen los correos si quiere formar grupo soy crema entonces que tienen que hacer el jefe de grupo pongamos jefe de grupo supongo que sea el delegado de su grupo entonces pon por favor estimado delegado en la pestaña de Trello entra a Trello escribe delegado por favor presenta en pantalla la pestaña de Trello que hemos que he mostrado ya está ingeniero a ver no veo todavía ya ahora y regístrate registrar en la parte superior así tengo que poner mi correo sí puedes usar tu cuenta y le dice se no 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 ya está entonces ahora invita a personas a ver por ejemplo invítame a mí en la parte superior derecha con jvillanueva arroba jvillanueva arroba uni.edu.edu.pe arroba uni.edu.pe edu.pe ese es su gmail me envío ¿no? si te das cuenta que soy de la U buena foto entonces hay muchas cosas que ustedes pueden hacer jóvenes el trelo le permite poner fondo poner cada uno su espacio revisen ahí en youtube hay bastantes tutoriales de trelo ¿está bien? entonces el jefe de grupo crea su trelo e invita a los otros miembros del grupo entonces cada uno de los mismos grupos con un solo trelo hace su trabajo grupal y a mí como profesor me avisan me invitan y yo les acepto ¿está bien? esa es la labor que tienen que hacer para el trabajo de grupo la próxima semana ya debe tener su grupo formado ¿está bien? miren aquel que me dice profesor yo soy la oveja negra no sé qué grupo estar quiero que me ponga en un grupo yo le voy a decir que eres recontra aliancista sea hombre o mujer ¿está bien? todos los grupos deben tener en la medida de lo posible porque no hay muchas mujeres una mujer no pueden tener dos mujeres o grupos de solamente mujeres ¿no? tiene que ser por lo menos una dama tiene que estar en cada grupo ¿está bien? no puede haber dos damas en un grupo después después se arañan se jalan los pelos no sé qué salen ¿está bien? entonces tienen que trabajar en grupo todas las señoritas tienen que estar mínimo en un grupo perdón cada señorita en grupos distintos ¿no? en un mismo grupo ¿qué más? ya verán qué horario se van a reunir para ver lo que sí les digo es que cada participante debe tener su propuesta de qué tema de empresa de preferencia productiva puede ser por ejemplo el ciclo pasado hicimos miren el blog ahí hay varios ejercicios hechos de los trabajos finales si ustedes no miran no pueden darse cuenta pero lo que me acuerdo es primero ladrilleras eh empresas de confecciones zapaterías carpinterías manaderías lo importante es que tengas acceso a información si no tienes acceso a información no vas a inventar menos vas a poder hacer copy page lógicamente si si es una empresa de calzado pues puedes hacer algunas fotos de calzado que puedes copiar de internet nadie te dice pero cosas como la razón social eh características del negocio foto de la ubicación eso no no se puede dejar la libertad eso tiene que ser de una empresa en concreto la puedo con la fuerza que soy agente de habana yo sé todo en las empresas la vida hace por haberlo la puedo ubicar rápidamente entonces es importante entender eso ¿está bien? repito para no caer pesado en grupos en grupos no más de 5 no menos de 3 de preferencia 5 todos 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 tienen que estar en un grupo no hay oveja negra todos tienen el correo tienen el nombre la lista ubíquense orgánícense es una competencia que tienes que aprender trabajar en equipo no esperes que el profesor te haga el grupo no no es así la experiencia me dice de repente te vas a equivocar te juntas con un grupo de aliancistas perfecto pues entonces te tocó de repente te juntas con un grupo de aliancistas te fue bien la próxima aprenderás este y el próximo ciclo nunca más que se salen con este si es un proactivo de aliancista con este si es un proactivo de aliancista con un grupo de aliancista ¿por qué? porque es parte del proceso de aprender nadie sabe de todos todo es natural que sea así eso es entender por eso jóvenes el proceso de aprender es un proceso de va de menos a más es mi interés que ese aprendizaje se acorde que de frente aprendes las buenas prácticas por eso te doy materiales léelo revísalo no esperes que yo te diga yo no soy tu papá menos la persona que está detrás tuyo y lees diciendo no apruebas el curso yo no soy esa persona se los digo con el respeto que me merecen haría mal sería un mal profesor si fuera así ¿por qué? porque te quito la posibilidad de iniciativa en cambio ahora te doy la posibilidad de iniciativa eso es muy importante para mi población ser proactivo entonces eso sería mi recomendación para el próximo martes porque tenemos pues en un solo día cuatro horas tenemos muy poca movilidad quizá si el delegado concilia podemos hacer una sesión solamente de atención de consultorías fuera de este horario pero también tendríamos que ver qué día pero en la medida que hay esa necesidad ya lo podemos hacer en grupo o de repente lo podemos hacer por algún grupo que nos diga por por el trello pero ya tienen la plataforma del trello como un medio para trabajar ustedes privadamente ustedes lo puede hacer con el zoom las evaluaciones el zoom permite para trabajar por lo llaman sesiones cargos eso es cuando yo le tome la declaración por escrito hay varias cosas que poco a poco se van a enterar pero es aplicativo que usamos de los jóvenes todo lo que yo les pido no es obligatorio yo no te pongo una pan una pistola tienes que hacer porque no te disparo es así el que quiere aprender en la física viene con su nombre le dice aprehensión viene a agarrar viene a conocer viene a entender y si no entiendes a la primera que es natural seguirás y eso te vas a tener es como quien aprende a nadar te tienes que meter al agua no puedes todo solamente mirando como nadan otros eso tienen que entender que es muy importante se aprende así y eso es lo que buscamos en la facultad hay veces hay personas que no se acostumbran tienen que demorarse porque la gente no me dijeron no sabía soy aliancista no es este problema porque porque una de las características es que tienes que darte cuenta ser una persona competitiva tiene que estar en un ambiente donde el que se averigua antes el que conoce mejor el que está preguntando se entera eso es en la vida profesional es muy importante yo veo compañeros de promoción vamos a cumplir a tres años 50 años de ingresado pero mi compañero de promoción algunos tan viejitos otros pueden ser cáncer de sueño otros tan fuertes como vas a desarrollar tu vida depende de ti en ese sentido el esfuerzo que ustedes hagan tienen que retribuirlo como te diría no les hago caso si tu comes desde ahora comida chatarra tu crees que vas a llegar a los 70 años con buena salud no pues si no haces ejercicio porque que es la alimentación no solamente lo que entra por la boca la alimentación es lo que escuchas lo que ves lo que sientes el uso de los tactos de los cinco sentidos eso es alimentación eso lo que incorpora si es de buena calidad ingresa a tu ser tu ser es un resultado de eso de la alimentación entonces ese es un poco el esfuerzo que ustedes tienen que manejar ¿no? entonces voy a presentar en pantalla la última parte de esta sesión del día de hoy primero voy a elaborar algunas dinámicas que quisiera que participen todos ¿no? entonces por ejemplo vamos a hacer algo sobre búsquedas ¿ya? entonces lo presento en pantalla de bloco como dije lo que sería obsolescencia programada un tema que a mí me apasiona porque contrasto un poco entonces acá hay dos videos de obsolescencia programada uno que dura más pero es completo de la propuesta de solución que ojalá yo se dé un espacio para que se use la biblioteca la tendencia de los cambios que está habiendo a nivel mundial y acá hacemos una entrevista a un señor que habla muy interesante sobre que entiende por la obsolescencia programada es un señor que que está luchando con el sistema que está luchando con el sistema lo que proponemos del movimiento es que se me gusta la jornada de trabajo que se me parte del trabajo que se me parte del trabajo de la gente que vamos a ir terminando Benito pero yo no me quiero ir de aquí sin encontrar un punto de ley y esta vez porque es que ya me niego a que como parte de la sociedad tengamos que ser nosotros los ciudadanos los contadores de la vida ahora resulta que lo hicimos total y tenemos que pagar a las consecuencias que tenemos que volver a la financiación sin el consumimiento para que para que nos devuelvan el favor el punto de trabajo y al final ¿esto es una cuestión meramente política y legislativa o no? es una cuestión política y legislativa a través de los medios de comunicación que se publican con el momento de la decisión de la sociedad que hay que conseguir un buen crédito en su casa que se publicó el crédito de los coches y el primer crédito de la valora de los políticos en el sitio en el sitio para que no se pueda antes de en el trabajo en el pueblo no se sabe si se sabe si se sabe si se puede no es culpable es decir que no han puesto los políticos ciudadanos que se han dado la culpa de que nosotros no están haciendo lo que ellos dicen que no se han dado la culpa de que nosotros haciendo lo que ellos dicen que nosotros nos vamos a unir todos los ciudadanos para no hacer lo que nos dicen, que se ha demostrado, que no sanciona y además no se puede dar la cuenta. Si yo le digo, por ejemplo, ahora al señor Rajoy, a la señora Portela, al señor Holandes, a todos los mandatarios, yo digo, pues, no, dejen ustedes de preocuparse del déficit, lo que tenemos que preocuparse de la educación de nuestros hijos, de la sanidad, de que seamos más juntos, de que incluso, de que nos eduquemos para educar a un consumo más responsable, ¿qué sería correcto? Bueno, lo que ocurre es que el señor Rajoy, el señor Holandes, la señora Mekri, son realmente los que marcan. Entonces, durante su salida de gobierno, están faltando por el señor Holandes. Bien, ahora, ¿por qué no dicen que no nos pierden el tiempo que se ha gastado? Pues, sí, el déficit, que no se han dejado el dinero, los que se han agregado, 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 los que se han agregado la basura, de lo que se han agregado, de lo que se han agregado, de lo que se han agregado. Entonces, esos son los que realmente están faltando. Y ahora, si yo creo que los presidentes, ¿qué piensan que no van a cobrar el tablero de los que se producen? Y ahora sí que termino, pero con esta pregunta. ¿Qué tal es el arma más importante del ciudadano, que sea el consumo más que el voto? Sin duda de duda. Tenemos que empezar a robos y cosas que no necesitamos con el dinero de los que se producen. Cuando el rato uno dijo, por su parte, no necesitamos con el dinero de los que se producen. No necesitamos con el dinero de los que se producen. Y por su parte, si estamos con el dinero de los que se producen. Y por su parte, no necesitamos con el dinero de los que se producen. No necesitamos con el dinero de los que se producen. Eso es lo que se producen. Gracias. ¿Qué es lo que está pasando? Y con esto acabo, ¿no? Porque es importante tener en cuenta que quisiera diagramar algo que es importante compartir con esto. Por ejemplo, como borro acá. ¿Cómo se borra esto? ¿Dónde está la opción de borrador? Bueno, vamos a dejarlo acá, señor Tupayachi. Ya está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Yo he preparado un esquema que quisiera compartirlo con ustedes. El ingeniero... Perdón. ¿Dónde estás? Ahora no puedo escribir. Se me fue la escritura. Voy a tratar de entrar de nuevo, ¿eh? A ver, ya está. Entonces, lo que quisiera es el ingeniero industrial. Ya me van a traer una tabla, la próxima semana ya voy a escribir. Ingeniero industrial. ¿Cuál es su campo? Dónde está. ¿Cuál es su campo? No. en qué campo está primero veamos el contexto pero ya la próxima semana solucionas ¿cuál es el contexto? ¿en qué ámbito está? primero hay un ámbito nacional nacional el Perú tiene diferentes desarrollos hay desarrollos urbanos hay desarrollos rural eso sería a nivel digamos sociedad pero a nivel industrial o a nivel empresarial a nivel de empresa el Perú se organiza diferente ¿no? por regiones también se organiza por digamos por áreas ¿no? por números les expliqué sobre el té ¿no? no es lo mismo té polvo o té digamos hecho para polsita filtrante que el té de hojas que se produce en la ceja de selva ¿no? o en la zona selva baja entonces hay lo que se llama cluster por cluster ¿no? el gobierno está repotenciando lo que es los CITES ¿no? que son los CITES centros de innovación tecnológica por ejemplo cerca de la UNI hay el CITES de cuero calzado ¿no? hay otro CITES en Ica creo que uno de ustedes está en Ica tiene que ver con el tema de de vino vitivinícola ¿no? en el norte hay un CITES que es pesca y así hay varios partes pero son centros que buscan ingeniero Villanueva ¿sí? por favor ah sí una aclaración que en la lista de de los de estudiantes de este curso son cinco mujeres ingeniero ya entonces formarán pues las cinco en un en cada grupo ¿no? sí pero quiere grupo de cinco máximo y somos treinta alumnos sí por eso va a haber grupo que no va a tener mujeres que podemos hacer ahí está bien ya sólo esa era mi consulta sí 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 está bien gracias ya entonces en lo que se refiere a a cómo nos organizamos hay por por ejemplo en en la zona de la costa está lo que es pesca también por por procesos no pesca ¿no? en las en la costa y sierra agroindustria ¿no? agroindustria también algo en la selva pero básicamente eh por sectores ¿no? agroindustria ¿no? en sierra principalmente minería ¿no? ¿no? hidrocarburos en selva y costa ¿no? hidrocarburos básicos y así podemos clasificarnos por diferentes sectores entonces ese es el contexto 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 ahora a nivel de las organizaciones organizaciones aquí es el Perú aquí estamos en organizaciones hay organizaciones privadas las organizaciones privadas que están metidas en cualquiera de estos rubros hay organizaciones públicas públicas que también están en varios de estos rubros principalmente en el aspecto de normas supervisión y registro hay algunas que todavía en hidrocarburos está Petro Perú por ejemplo en energía está en Petro Centro que son todavía empresas del estado pero la mayoría son públicas el CITE es público entonces hay organizaciones públicas entonces frente a todo esto frente a todo esto cuál es el rol el rol del ingeniero industrial cuál es su rol que la FIS busca cuál es el rol de la FIS la FIS busca primero establece líneas de investigación líneas de investigación en el caso de ingeniería industrial para los que asistieron en el taller vimos que eran nueve líneas de investigación qué quiere decir no podemos abarcar todo tenemos que focalizar si quieres hacer algo concreto focaliza inclusive el decano actual dice que deben reducirse menos a menos todavía pero no está definido todavía tenemos las nueve líneas qué más otro tema es el por competencias nuestra maya está por competencias y les he dado todo el enfoque de las mayas a los que asistieron a la competencia qué más son 10 competencias entonces dentro de nuestra maya se están estructurados en tres grandes áreas del primero al cuarto ciclo es la primera área del quinto al octavo ciclo es la segunda área y de noveno y décimo cursos selectivos es la tercera área aquí están los cursos netamente de carrera aquí de la especialización pero puede ser ambos por ejemplo si es industrial también hay programación y acá son cursos generales principalmente de esa forma se ha estructurado nuestro diseño de la maya educativa qué es lo que perseguimos aparte de esto esto es lo que controla directamente la facultad y lo que no controla veamos es indirecto lo indirecto es que tiene que ver con las competencias con las líneas con este trabajo es el núcleo centro de estudiantes núcleo y el secado hay más más centro lo que pasa que nos difundimos mucho porque estos son los más emblemáticos tienen 30 años imagínese fundados y siguen creciendo nosotros todavía tienen 5 6 7 años 8 años 10 años pero todavía no no tienen el nivel de la universidad abarcan temas muy interesantes y todavía no tienen ese nivel no lo maneja la facultad pero ayuda al desarrollo formativo de ustedes organizar un evento hay algún curso que te debería organizar no hablar en público hay un curso que te enseñe a hablar no organizar un congreso hay algún curso que dice cómo organizar no pero ahí en forma indirecta aprendes no mirando sino haciendo entonces eso es importante que ustedes conozcan ese es el rol que la FISA hace para enfrentar todo es el contexto que es variado hambre es el contexto que permite que la facultad que nos hemos atrasado en los últimos años porque la ley antigua no priorizaba la investigación entonces todavía estamos saliendo mucho de esa inercia de la ley antigua los viejos algunos más viejos que yo ya se han retirado los han retirado los que estamos por envejecer como yo en cinco años me retiro es la ley de la vida algunos ya se han adecuado a estos cambios y otros se tienen que adecuar o salen en ese sentido los cambios es para mejor la ley nueva es una acción muy muy importante que ha habido para beneficio de ustedes porque ustedes están cosechando resultados de estos cambios de la nueva ley que ya cumplen cinco años de la sección entonces van a darse cuenta que van a ser mejores ingenieros cada vez respecto a lo que era más de lo que salía y aún así seguimos siendo buenos los que han visto en el taller hemos traído un egresado que ha hablado que la hace y ahí he egresado yo viajo a Colombia aquí de México en todo el sitio donde he estado hay peruanos trabajando ingenieros ahorita estoy trabajando con uno que está en España que está en Estados Unidos ¿por qué trabajo? pues estoy haciendo trabajo como digo equipo ¿no? y tiene mucho cariño en la facultad y dedica tiempo ese es un esfuerzo que hay que hacer para aprender si uno no se involucra no aprende joven créame yo no sé mucho de muchas cosas pero el haberme involucrado liderado y manejado hace que aprenda es como no sé si vale el ejercicio cuando uno se casa nadie aprende a ser papá mamá una vez que decidiste casarte vas a aprender a ser padre traerás a tus hijos hablar de lo que es el desprendimiento saber aprender a ser papá cuál sucede con sus padres qué sucederá con ustedes en los próximos años pero si no hay una intención involucrarse no se aprende es parte de la ley entonces creo que haber hecho un resumen de cuál es el enfoque del curso yo quisiera ahora no sé cómo lograr que todo desaparezca el ligado escucha ingeniero ingeniero a ver vamos a abrir todas las a ver trato de abrir lo máximo que se pueda por favor los que están presentes haga un control print del legado para terminar la clase prendan sus cámaras para saludarlos por primera vez conocerlos en cara lo que se denomina cara a cara no quiero saber quiénes son porque hay un aliancista y le damos vuelta ahorita prendan su cámara por favor y participemos con un saludo y le deseo lo mejor en este ciclo y salude toma nota delegado control print y envía acreditación fis arroba uni punto edu los mejores éxitos en este ciclo que inician y ánimos siempre positivos todo en la vida es superable nada es solamente negativo acuérdense la vida es así sube y baja hay que ser resiliente qué quiere decir resiliente cuando te va va a comprender y esperar que vendrán tiempos mejores si te va bien aprovechalos y prepárate para la época de la vaca flaca la vida es así lo que sí acuérdense con eso termino la juventud dura poco yo viví una bonita juventud porque tuve papás tuve hermanos todo igual lo que está pasando con ustedes aprovechan pero cuando menos te das cuenta ya eres maduro ya tienes que trabajar que se yo termino tu cuenta aprovechen que están en una época bonita les deseo lo mejor y como siempre la actitud crema un gusto bonito día gracias delegado nos vemos ya tomé la captura ya gracias señor delegado nos vemos un gusto ¿qué tenía que hacer con la captura? me lo envías te quedas un ratito ¿puede ser? ya está bien hasta luego nos vemos saludos hasta luego ingeniero gracias hasta luego ingeniero gracias hasta la próxima semana ingeniero cuídese hasta luego ingeniero muchas gracias hasta luego ingeniero nos vemos socio ingeniero ingeniero una consulta creo que al momento de formar los grupos en mi grupo metimos a dos mujeres por casualidad no importa o tenemos que sacar a una necesariamente no te escuché ¿puedes repetir? por favor le digo que es el momento de formar los grupos agregamos dos mujeres por casualidad o sea no importa o tenemos que sacar a una necesariamente el jefe de grupo lo elimina pues el jefe es administrador puede ingresar como eliminar ya verán como lo hace ya está bien ingeniero gracias ingeniero una pregunta el avance el avance del trabajo se reporta semanal sí ya vamos a a precisar bien los detalles con un material que les voy a entregar la próxima semana lo importante es que se reúnan en grupo y tengan definido su trelo nada más ingeniero esta semana solamente formamos grupo y decidimos de qué vamos a hablar nada más o de qué vamos a hacer el trabajo así es está bien ingeniero muchas gracias que tenga buen día nos vemos sí Fernando es el armando el treslo ¿no? tenemos que hacer el treslo digo el treslo sí sí tiene que trabajar en grupo en el treslo tiene que hacer la reunión en el treslo sí ya ya gracias por listo ingeniero alguna consulta que llegue sí adelante no no primero compañero adelante muchas gracias ingeniero una consulta por último nomás esta semana solamente hemos formado los grupos la próxima semana recién nos va a mandar la tarea el treslo solamente lo usamos para crear nuestra cuenta nada más hasta que nos envíe la tarea así es el jefe de grupo crea la cuenta ya ya el jefe de grupo crea la cuenta y pero cada uno se invita también una ay los invita claro nosotros son invitados por el jefe de grupo en lo que ha creado en el trelo uno nomás crea la cuenta y el resto crea el trelo y los invita a ustedes no has visto lo que ha hecho conmigo el delegado sí 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 lo he visto pero por eso porque cada uno se crea una cuenta claro tiene que crearse su cuenta si no no lo va a poder jalar ya y solamente hacemos esto esta semana y ya recién la próxima semana empezamos con la reunión de allá adentro así es muchas gracias hasta luego ingeniero nos vemos justo buen día ya ver los jóvenes que están ahí se retiran porque tengo que hablar con el delegado me va a contar sus problemas sentimentales sí o no delegado gracias por hacer nos vemos ingeniero bien ingeniero bien socio toma nota mi celular 99 repito 997300640 ya está ya ese es mi celular para que cuando tú crees tu cuenta de whatsapp me pases a mí también ¿está bien? o si lo consideras en vez del yo el ciclo pasado estaba usando con cada grupo de alumnos en vez del whatsapp el telegram que es mucho mejor pero no sé pues si usted decide eso lo que tú digas yo me adecúo sea el whatsapp o telegram ya estamos ya con mi telegram con mis compañeros ya hemos creado un grupo de whatsapp ya si es así ahí quedamos ¿está bien? ok ya yo lo agrego ya cualquier cosita comunícate solamente yo acepto el salón si me llama el delegado nada más ¿está bien? ya está bien yo comparto mi celular con otra persona ok le voy a pasar mi celular para que vea que soy yo el que le está agregando así es ya 96 apúndelo 96 tú eres Álvaro ¿no? sí Mendoza Álvaro Mendoza porque hay otro Álvaro también ahí en este salón ya Álvaro Mendoza sí 9 6 14 57 57 1 90 repito 9 6 14 57 1 90 ¿es así? sí sí ese es listo ese ingeniero muchas gracias por el apoyo y estamos en contacto un gusto nos vemos ok